...a la bonita, enloquecido con tu cuerpo, ¿qué voy a hacer? Así como dice la letra de esta canción, arrancamos esta jornada, esta semana de lunes en 9 a las 9, con nuevos rostros y con caras bonitas siempre. Muy bien. Sol, bienvenida, arrancamos una nueva etapa en C9 a las 9, así que siéntate en su casa. A partir de hoy avanzamos con todo el año 2020, 2020. Bienvenida Sol. Muchísimas gracias, después de unas lindas vacaciones, qué lindo retornar así a las pantallas de C9N, la experiencia de vivir con ustedes en 9 a las 9, así que muchísimas gracias por el recibimiento y si estamos listos para iniciar con mucho, para mí iniciar la semana laboral y las actividades, así que fuerza. Este sería tu regalo de reyes. Exactamente, el regalo de reyes. Iniciar con mucha fuerza, con el cariño delante de la audiencia y con muchas ganas de informar, qué lindo que estás día. A propósito de reyes, qué difícil fue elegir el regalo de gente abarrotada, prácticamente en todos los puntos del país, en donde se estaban exhibiendo los juguetes, muchísimas novedades. Así que contanos también, 0985625000, cuál fue tu regalo de reyes o cuál fue el regalo de reyes que regalaste. Me encanta, así que vamos a recibir sus mensajes en 0985625000, también están las redes sociales disponibles. Hace calor hoy. Qué calorcito. Hace demasiado calor. Bueno, ya tenemos que saber los datos precisos del tiempo, ¿te parece? Para eso está ella, la señorita Annalis Blanco. Bienvenida, buen día. Hola, ¿cómo están chicos? Muy buenos días, Alexis Solange. Bienvenida, por supuesto, aquí ya estamos expectantes. Ya el viernes estábamos haciendo tipo una previa, ¿qué íbamos a hacer hoy? Y teníamos que caer la empanada por ser el primer día, ¿eh? Ah, muy bien. Pero recién estaban dando las indicaciones de que como la señorita, algo feed. Igual hay empanadas y siluetas. Bueno, vean. Pero ya se irá adaptando a nosotros. Ustedes me dicen y me voy a adaptar. Claro que sí, es así. Pero nosotros antes tenemos que actualizar los datos del tiempo. Si les parece, bienvenidos a todos los que se van sumando también a esta hora al programa C9 a las 9, este magazine informativo que vamos hasta las 12 del mediodía. Con muchísimas buenas noches. Guardia se encontraba custodiando un sitio cuando recibió la visita de malvivientes. Falleció porque cuando intentaba proteger el lugar recibió al menos 16 impactos de bala. Eso no es todo. Cuando hablamos de inseguridad también tenemos que destacar lo que ocurría en la zona de Itá. Justamente imágenes que corresponden a este hecho en donde malvivientes alzaron con la suma de 16 millones de guaraníes. Un poco más en realidad. Sería propiedad de un comerciante de la zona de Itá. Desafortunadamente tenemos que hablar de esta gran pérdida material. Y por supuesto ya las autoridades policiales están investigando el hecho. Le sacamos otro hecho de inseguridad. Esta vez nos traslada hasta una estación de servicios ubicada en la ciudad de Guarambaré. Esta se cierra durante las noches y ese fue el preciso momento utilizado por los marginales. Aquí vemos en imágenes forzar primeramente los accesos, ingresar al área administrativa y llevarse una importante suma de dinero. Ocurre al interior de una estación de servicios. Bueno y entre tantas noticias un poco tensas hablar de una noticia realmente muy positiva porque bomberos voluntarios de San Lorenzo hicieron una linda sorpresa. Realizaron una hermosa sorpresa en el hospital de clínicas y se llegaron para disfrutar con los chicos y con los reyes magos. Haciendo la entrega de estos lindos presentes para todos los pequeños que están pasando por una situación complicada de salud y también alegrar así a sus padres. Y vamos a repasar esto que pasaba más temprano en el hospital de clínicas. Un 6 de enero del 2018 las cámaras de C9N te daban los pormenores de un accidente de tránsito protagonizado por dos extranjeros que terminarán embistiendo contra otro vehículo en la intersección de las calles Paraguayo Independiente y Casi Chile del microcentro Azul Seno. Y un punto muy importante, una persona herida aparentemente de gravedad, Angie y Marcelo, porque esta persona se encontraba más o menos en esta parte esperando el colectivo para dirigirse seguramente a su lugar de trabajo, a su casa, a su destino. Esta persona fue impactada por esta camioneta, por la camioneta que circulaba por presidente Franco. También un día como hoy, pero del 2019, nuestra compañera Alejandra Pereira te daba los detalles de un accidente en la ciudad de San Bernardín, protagonizado por un joven que al mando de su vehículo embistió contra dos ciclistas. Del accidente afortunadamente no se dio ningún desenlace fatal. Y nos mencionaba que este joven que iba a bordo justamente de esta camioneta, no mencionó en ningún momento que era justamente hijo del ingeniero. A raíz de esta imprudencia se podría decir oficial, hubo un ciclista herido que ya afortunadamente fue dado de alta. Lo que pasó, lo pasó, señor ADN. Ya arrancamos nuestra jornada informativa hablando de este hecho lamentable. Por cierto, nos traslada hasta la zona este del país. Lo adelantábamos en nuestro mosaico informativo. Hablábamos de la muerte de un guardia de seguridad. Recibió al menos 16 balazos. El solo ya fue encontrado esta mañana sin signos de vida cuando llegaba el propietario a este sitio. Se trata de un hombre de 52 años, identificado como Freddy Federico Olmedo. ¿Le conocí al guardia o no? No, 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 no le conozco. ¿Qué es lo que lograron haber? Le dispararon al señor, al guardia de seguridad. Tiene dos disparos de armas. Murió el señor. ¿Qué llegaste a escuchar ahí? ¿Algún comentario? Yo recién me vine, no hay ningún comentario todavía. Pero están trabajando... ¿Cuántos impactos de bala viste? Dos, lo que he visto. Dos impactos de bala. Este señor hace tiempo... Aparte el pecho acá y uno en esta parte. Este señor hace tiempo que trabaja en el lugar. La verdad que no le conozco yo al señor. Yo no soy de acá y hace poco nomás que vine y... Pero ahora indecen nomás acá y he visto... Ahora el cuerpo está ahí. Los forenses están trabajando. ¿No se sabe nada de los delincuentes o de los autores? No, no escuché nada todavía comentario al respecto de eso. Dos impactos de bala tuvo con orificios de salida que le causó la muerte. Él intentó reaccionar contra estas cuatro personas que ingresaron con fines de robo. Pero directamente disparado contra la moneda del guardia. Directamente recibió dos impactos de bala. ¿Estas personas entraron encapuchadas o cómo más o menos... No, sin capucha. Lastimosamente este lugar no tiene circuito cerrado. Pero sí hay un vecino que sí tiene circuito cerrado y estamos recabando las informaciones pertinentes. ¿A qué hora más o menos ocurrió el hecho, doctora? A las doce y media de la noche. ¿Qué se llevaron los maleantes? Nada, no llevaron porque el guardia de seguridad también reaccionó efectuando disparos de su escopeta calibre 12. Hubo un enfrentamiento de disparos. Los malvivientes, digamos en este caso, dispararon contra la humanidad de este señor que se encontraba en su lugar de trabajo. Pero ya que los delincuentes no llevaron nada, ¿no se podría tratar de un ajuste de cuentas también? Entendemos, o sea, sería irresponsable decir que no exactamente, pero el señor no tenía, por lo manifestado, por los familiares. Y el señor era una persona que no tenía, digamos, enemigos. Se encuentra trabajando en este lugar hace 11 años. Y también él reaccionó contra los delincuentes. En este caso, que los vecinos vieron salir corriendo a estas personas del lugar. Es lo que el dueño acá manifestó, que él tiene un criadero de ovejas, patos y gallinas en el fondo. Y justamente en ese lugar hubo el enfrentamiento. Existen indicios de restos de sangre por el árbol, que divide justamente aquí el lugar donde se encuentran las garrafas de gas. Y los criaderos de ovejas y de otros animales. Podría tratarse de, nosotros, la hipótesis más fuerte del Ministerio Público es que se trataría de un intento de robo, ¿verdad? Y este señor, el guardia de seguridad, alertó, por lo menos la presencia de estas personas. Y ahí efectuó los disparos, recibiendo también él dos disparos. ¿Qué ustedes saben? ¿De repente él recibía amenazas? No, nada, no sabemos nosotros nada. Solo que él trabaja ahí. ¿Hace cuánto que trabaja en este local? Más de 20 años, por ahí. Más de 20 años ya. Sí. ¿Es la pico de Ape? ¿Él no recibía amenazas, alguna cosa? ¿O te asaltó algún día de Ape? Se asaltó nomás seguramente. Porque de madrugada nomás no llamaron, que se le mató. ¿Las cinco y media? Las cinco y media por ahí. Que me llamó, yo tengo toda mi llamada. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro tiene. ¿Cuatro hijos? No, dos nomás. Una nena y un hombre. Bueno, presten mucha atención a este video que nos llegó a través del WhatsApp, el 0985-625-000. Una semana así de vacaciones, ya se me olvidé. Bueno, realmente es impresionante lo que pasa. Al principio uno dice, pero ¿qué está ocurriendo con esta persona que está ahí parada en el colectivo? Y sí, efectivamente, lo que ustedes están pensando, le está, prácticamente le orignó a otros pasajeros que estaban ahí en este bus. En la parte frontal del colectivo, aparentemente está bajo los efectos del alcohol. De hecho, habrá tomado muchísimo líquido porque no paró de orinar en prácticamente 30 segundos todo lo que dura el video. Es el tiempo en que él prácticamente, voy a usar un término, mea, contra prácticamente la humanidad de estas dos personas que sorprendidas, inclusive deciden abandonar el lugar. No hay reclamos de por medio, aparentemente van a la parte posterior del colectivo. Claro, quieren editar. Y bueno, finalmente literal, como se dice en guaraní o cual bucané, o me voy fuera al tarro. No, pero la verdad lo que decimos es, o es una persona que está en estado de hebrida, que es lo que nosotros, por lo menos de hipótesis, suponemos. O es una persona con algún trastorno mental, ¿verdad? Que no está bien desequilibrado para andar orinando por la gente en un colectivo, por favor. Por favor, convengamos que si es que se encuentra también bajo los efectos del alcohol, está desequilibrado en ese momento. La vergüenza que hay que tener si es que se encontraba bajo los efectos del alcohol, ahora que se está difundiendo ampliamente este video. No sé, falta por determinar la unidad de transporte. A juzgar por el color, me animaría a decir, 54, me pareciera ser este colectivo que hace el tramo Lambaré, Guarambaré, Lambaré, Guarambaré. Por ahí si es que hay algún pasajero que nos pueda comentar que estuvo a bordo de ese bus o sabe un poco de detalles de la existencia de este video, o sea, de los detalles de este video, que nos escriba al número que ven aquí en pantalla. Nos llegó este video, lo estamos compartiendo con ustedes, pero miren, la reacción de la gente que estaba obviamente viajando tranquila. Uno puede llevarse muchas sorpresas en el colectivo, más bien también los lunes, por ejemplo, a primeras horas de la mañana, cuando gente con resaca sube a los buses. Entonces, uno puede catalogar como clásicos, como decías vos recién, el tema del olor fuerte, el tufo al alcohol, de repente en invierno la gente que no se baña y que eso de repente hiede un poco. Pero esto ya excede todos los límites en años. Por lo general, a veces algunas escondiditas lo hacen en la parte de atrás. Ya he escuchado de eso. O si no, se toma la molestia de cargarla, no está bien, bajo ningún punto de vista, o se toma la molestia de cargarla en una botellita, si es que la tiene, en una bolsita de plástico. Entonces, se ubica por completo y comienza a mear contra los pasajeros. Ahora, lo que se busca es, por supuesto, identificar a este puerco, no sé si es que la empresa de transporte va a tomar alguna medida, si no, no lo creo, pero yo creo que más que nada es el escrache. El escadio público. Claro, de tener estas actitudes y total falta de respeto con otras personas que están a bordo también del... Uy, imagínate, vos estás viajando tranquilo y te orinan en la espalda prácticamente. O sea, la verdad que lamentable. El video que nos llegue y que vamos a seguir compartiendo otros también con respecto a sus denuncias en el número 0985625000. Bueno, solo me supongo, y hay una frase que dice, a quien la vida todavía no le da hijos, les regala sobrino. Totalmente. Tiene algunos sobrinitos, tía Sol, madrina, mira que llegan los reyes, me porté bien a lo largo del año pasado, quisiera, saqué cico, me porté bien, hice las tareas, el zapatito, el pastito, el agua, el agüita. Y estoy esperando algún presente suyo, tía Sol. Me encanta, sí, tengo, tengo. Tanto mi hermana también, de una hermanita chiquitita, así que también esperando el presente de los reyes magos. Hay muchísimos, ¿verdad? Que tenemos esa posibilidad del detalle, ¿verdad? Otros quizás no tanto. Es indescriptible el rostro de los niños, de tus hijos, de mi hija Paula, bueno, Benjamín estaba durmiendo todavía mañana el cumple de Paula, dicho sea de paso. Cuando llega hasta el pesebre del patio y se encuentra con la sorpresa de que los reyes le dejaron algunos presentes. Yo me acuerdo. La emoción, termina esa emoción, empieza a abrir los regalos y automáticamente me recuerda que mañana es su cumpleaños. Mi vida, así que doble regalo para Paula. Veja un tumbado en la cama, está esperando por él su tumba y las palitas correspondientes. Claro, vacaciones, así que eso también es lindo. Pero hay muchas personas que se juntan también para disfrutar de este día con un grupo, una comunidad bastante grande. Y eso es también lindo, ¿verdad? Comparte con todos los chicos del barrio. Hablando de sorpresas, qué lindo tenerlo, qué lindo tenerlo un amigo, un hermano, un compañero, un colega, un tipazo por sobre todo. Me sorprende encontrarlo a esta hora de la mañana. Da gusto verlo porque yo siempre dije, cuando hacía o cuando hago mis vivos, siempre le tuve como ejemplo a este señor. Todos le tuvimos como ejemplo. Es más capos de capos en la calle. Totalmente. Diego Agüero, qué lindo, qué placer compartir con vos. ¿Cómo estás, Diego? Buen día. Hola Sol, buen día. Buen día para mi querido amigo Alex y para toda la teleaudiencia de C9N. Estamos en el hogar Coellú de Puerto Botánico. Ustedes van a ver los rostros que transmiten precisamente esa alegría que ustedes ya estaban comentando. Y queremos compartir con ellos y gracias a Casa Florida que hoy nos permite convertirnos en Reyes Magos. Pero queremos saber también cómo ellos se transmiten, se comunican con los Reyes Magos, los más pequeños. Acá, por ejemplo, vemos pequeños de distintas edades. Prácticamente de los seis veces hasta los once, doce, todo ahí cabe todavía como niños. Vamos a acercarnos acá a esta niñita. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Nia. ¿Nia? ¿Cuántos años? Once. ¿Pasaste a qué grado? A sexto. ¿Escribiste tu cartita a los Reyes? Sí. ¿Cómo se llaman los Reyes? Te olvidaste, maje. ¿Qué es la ayuda mía? ¿Cómo se llaman los Reyes? A ver, acá, acá, acá. Vamos a acercarnos acá, vamos a ver. ¿Cómo se llaman los Reyes? ¿Te olvidaste? Sí. ¿Y tu nombre cuál es? Natalia. ¿Cuántos años va a tener Natalia? Siete. ¿Siete años, Natalia? Te ganaste una pelota, Natalia, con la carita feliz. Vamos a acercarnos un poquitito acá. A ver, ¿quién le ayuda a Natalia? ¿Cómo se llaman los Reyes Magos? Yo conoce. ¿Eh? Yo conoce. No sabes tampoco. Bueno, a ver, ¿quién le ayuda a ellos? ¿Cómo se llamaban los Reyes Magos? Ya nos levantan la mano. Pero acá aproximadamente 200 niños, como mínimo. Pero este es un hogar permanente que al mismo tiempo sirve de comedor, pero al mismo tiempo también hacen como un refuerzo escolar para ellos. A ver, ¿cómo se llamaban los Reyes? Gaspar, Faltazar y... ¿Melchor? Melchor. ¿Cómo llegaban los Reyes para repartir sus regalos? En camellos. ¿Y cómo se llamaban sus camellos? Ese parece que ya no sabe. Bueno, estamos disfrutando así con los niños que tienen una alegría muy particular hoy en los Días de los Reyes, que es una tradición. Desde temprano estamos acompañando todo lo que se refiere a que los papás y las mamás se transforman en Reyes Magos sobre la herida de Ucidayala, por ejemplo. Y ahora nosotros estamos haciendo lo propio con estos pequeños. Pastora, comentanos un poco la actividad que ustedes desarrollan todos los días acá. Comentanos un poco la actividad, pastora. ¿Ustedes ayudan a todos estos chicos? ¿Comedor permanente prácticamente? La verdad que como comedor tenemos solamente los sábados, como culto, porque generalmente los niños se van a la escuela donde ya tienen alimento. Entonces lo que nosotros hacemos es ayudarle, apoyarle también en la parte escolar. Claro. Y después el comedor los sábados. Claro, un refuerzo escolar. Y eso es importante, darle el seguimiento como para que no abandonen sus estudios. Exactamente. Ahora por la inundación tuvimos que sacar nuestras cosas porque tenemos biblioteca. Entonces le ayudamos con los libros que nos donan de las escuelas para que ellos puedan hacer su tarea. Y de esta manera también será esa posibilidad de que los más pequeños también ya entren. Hoy podemos estar moviendo que están pintando. Muchos de ellos el año que viene ya van a ser preescolar. Entonces es importante que ya vayan conociendo el arte, las técnicas para poder avanzar en el estudio. Exactamente. Nuestro objetivo es que cada niño después que crezca, nosotros como iglesia le ayudemos hasta que llegue a la facultad. Ahí está. Gracias, pastora. Muy amable. ¿Cómo se llama este lugar, compañero? A ver, les cuento. Hogar Coelhú de Puerto Botánico. ¿Quién me llamó por acá? ¿Usted me llamó Diego? Sí, me llamó Diego. ¿Cómo se llama? Cada día. ¿Y cómo vos te llamás? Alexi. ¿Cuántos años tenés, Alexi? Once. ¿Y le escribiste la cartita a los reyes? Sí. ¿Qué te dijeron los reyes? ¿Te portaste bien seguro antes del año pasado? Dos regalos me regaló. ¿A qué grado pasaste? A sexto. A sexto grado, ya terminando prácticamente la escuela. Bueno, vamos a hacer un verso rápidamente, acá vamos a hacer un muestreo. Importante es saber, siempre le preguntamos, ¿quiénes son más? Cerrita o Limpita. Y vamos a preguntarle acá a los chiquitos. ¿Tu nombre? Ignacia. No, ¿cuántos años? Doce. ¿De qué club? Cerro. Ah, uno de cerro ya, a ver. Hola mi corazón, ¿cómo vos te llamás? Anabella. Anabella. ¿Y cuántos años tiene Anabella? Dos. ¿Dos años? Todavía no tiene el club de euro. No. Ay, estábamos de al lado. Epa, epa. Yara. ¿Años? Nueve. ¿Club? Olimpia. ¿Uno a uno? Uno a uno. ¿Acá? Daniel. ¿Nombre? Daniel. ¿Años? Cien, ocho. ¿Club? Olimpia. No, uno. Ay, ay, ay. Estamos perdiendo a Lazy. No. Estamos perdiendo el sol. ¿Tu nombre? Dylan. ¿Años? Ocho. ¿Club? Cero. Bien, bien, bien. El va a desempatar, para que no haya duda. Y así pues se toman los muestreos. ¿Nombre? Vindia. ¿Años? Uno. Tres. Cinco. ¿Tu edad? Cinco. ¿Y tus clubes? Olimpia. Ay, olimpia, mi amor. Los caños, yo escuché por ahí. Ajá. Los ganaron por esta vez. Yo escuché cierta vez. Y así estamos viendo una hermosa imagen. Ahí José va a hacer una imagen. Fíjense lo de eso. Estamos hablando a esta hora. Aproximadamente 200 niños. Y reiteramos, gracias a Casa Florida, podemos convertirnos en los Reyes Magos de estas hermosas criaturas. Fíjense, el movimiento. Y bueno, yo me quedo con ellos disfrutando de esta hermosa jornada de Reyes Magos. Fíjense, está la sesorina. ¿Cuál es la ley? Tiene que entregar regalos a Fula. Tiene que entregar regalos y además prepararse para los que se vienen. Sí, 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 sí. A partir del año que viene, dos regalos ya, Diego. Dos regalos, sí. En febrero llega el barco. Bueno, falta poco. Falta poco. Llega el barco. Los tíos también tienen que prepararse. Sí, vamos a estar ahí. Vamos a pedirle a la lista de Diego y a Nora. Totalmente. Diego, muchísimas gracias por este lindo contacto y la alegría de los chicos en esta fecha tan especial. También todos tenemos todavía. O sea, todos nos queda el recuerdo de esa ilusión de recibir el presente por parte de los Reyes Magos. A ver, un clásico de Reyes Magos. ¿Recibiste alguna vez un regalo que no es el que pediste? Más que ver, no tenía. Sí, ya más. O sea, vas a avanzar con todo. El voltorio así de grande. O sea, te abrís y te... Y bueno, los niños como chicos no podemos disimular muchas veces. Y yo digo lo más, ¿verdad? Uno no dimensionaba primero todo el esfuerzo, ¿verdad? Que hacen los Reyes para los regalos. Para ayudar a papá y mamá. Nosotros éramos tres hermanos, entonces era complicado. Yo también pedía cada cosa rara, ¿no? Era o pedí, no sé, una muñeca o algo sencillo. No, yo quería roller, yo quería no sé qué. Y obviamente que no era así. Abuela y mamá siempre se encargaron de tratar de consentirme, en ese sentido, ¿verdad? Pero de repente te encontrabas con sorpresitas, con sorpresitas que no eran las que estabas esperando. En fin, en fin, cosas que pasan. Ahora es como que se da también una mayor comprensión. Creo que los chicos están un poco más... Sí, están más comprensivos, están más comprensivos. La gente nos manda una foto de su regalo. Y nos envía la gente al 0985625000, es el número de teléfono habilitado para que puedan comunicarse con nosotros. Sofi con sus regalitos, dice tía Sol. A ver, Sofi, qué linda tu foto. A la pinta, pero de todo recibió Sofi, Alex y Ana, míralo de eso. Sofi recibió, estas son las... Las brats, parecen las brats, ¿verdad? Yo les habido como las Spice Miniatura. Ah, las Spice Girls también. No, que me trajeron los reyes y bueno, como cada 6 de enero un año más de vida. Hola, bienvenida, Sol volviste. Saludos a Alex y a Annalise, soy Noemí. Saludos, Noemí. Sí, un beso grande, sí, volvimos un beso gigante. Gracias, Noemí, por tener un mensaje. O sea que Alejandro va a cumplir 15 años en febrero, pero igual reclamó el regalo de Reyes. Pero, ¿eh? Sí, vamos a ver cómo puedo compensar eso. Yo también pedí hasta no sé qué edad. A ver, mira todo lo que recibió esta muñeca. A ver. A ver, a ver. Pero gigante, tiene el tamaño de ella el huevo. Y la mochilita. Mirá lo que es. Ay, qué lindo. No, los reyes pasaron por Capiatá, dice, princesa Felici. Y yo mucho más por esa alegría que refleja su sonrisa y su mirada. Feliz día de reyes a todos, ¿eh? Es que todos nos emocionamos cuando vemos la sonrisa de oreja a oreja en los rostros de nuestros niños. Dígame si no es así. Totalmente. Vos sos mami también. No, no, no. Yo soy tía, pero igual. Claro, ya está la solicitud también ahí para este año. Está la solicitud. Creo. Me emociona bien. Claro, porque la escuché como súper mami y dije, ah. No, pero me emociona ver todos los niños, sin excepción alguno, ver esa sonrisa enorme en el rostro, recibir un regalito es impresionante. Mira este. Pasaron por acá. Ah, pero era un bebecito. Sí. Bebé de la casa. Little boy, dice la remédita. A ver, otro mensajito. Que muchos mensajes nos están llegando. Ahí el número que aparece en pantalla y queremos ver lo que les trajeron los reyes. Bien. Ahí va. Feliz con sus reyes. Saludos desde Limpio. ¿Ahí es la camioneta que le trajeron al bebé? Ahí no se le ve la cabeza. Este es de Cars. Este parece un carro de bombero, ¿o no? Sí, carro de bombero. ¿Sí? Ah. Ahí están los ponis. De un tiempo a esta parte los ponis son los más solicitados también en cuanto a los detalles. Sí. Hay una serie muy conocida, My Little Pony, pero aparte de eso, aparte del dibujo en sí, están siendo muy, pero muy comprados. Y también la famosa cajita de doctora, ese dibujo que vos simulás a ser doctora. Ana Paula San Lorenzo, dice ya con su juguetito de reyes ahí recibiendo. A ver, este es Luciano, mira. Qué lindo, una bicicleta de reyes. Ay, ese era mi sueño que los reyes me traigan una bicicleta. Vamos a seguir leyendo sus mensajes al número de WhatsApp. Ahora tenemos más información. A propósito de carros y también de automóviles, hablamos de uno real. Por cierto, lastimosamente uno sufrió un desperfecto. Hablamos de un móvil de bombero que terminó impactando contra una vivienda. Exactamente. Violeta González tiene los detalles. Vigo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, soy Lola Alexis. Un saludo para ustedes, para toda la teleaudiencia. Y rápidamente les vamos a mostrar en qué condiciones quedó el carro de la Cuarta Compañía de Bomberos Voluntarios de Luque. Ya más temprano hablábamos con la propietaria local comercial que se vio afectado también con el propietario que alquila estos locales, estos salones. Y bueno, veíamos los cuantiosos daños materiales, pero acá también, ¿verdad? En este sentido vemos cómo el camión quedó. Realmente, me decía acá el capitán, ya no sé si inutilizado o inutilizable, pero el problema va a ser pagar, reparar esto. Bueno, ustedes saben el costo que involucra y también muchas veces las carencias que tienen las compañías de bomberos voluntarios. Capitán Alex Benítez, ¿cómo te va? Buenos días, si podemos decir, porque ha sido una madrugada larga, una jornada larga y apenas empieza para ustedes también. Sí, muy buenos días. Sí, así como decía, ¿verdad? Buenos días, es una forma de decir. Y comienza una jornada larga ya que tenemos varios gastos que costear, ¿verdad? Y principalmente el daño que causamos al vecino, vamos a decirle, porque es un ciudadano lusqueño también igual que nosotros. Bueno, y hablar también de la salud, porque había cinco voluntarios dentro del camión por el momento del accidente. Sí, así mismo, había cinco voluntarios, en realidad todos estaban heridos, dos con heridas un poco más considerables, ¿verdad? De los cuales hasta esta hora hay una voluntaria que sigue en el Hospital General del Luque, verá bajo observación, ya que está con mucho dolor y también creo que a la espera de algún traumatólogo que le pueda hacer una buena evaluación. Y algunos, los estudios arrojaron que en teoría hasta el momento no hay ninguna fractura a nivel del hombro, ni... ¿En ninguno de los cinco voluntarios? En ninguno de los cinco voluntarios. Sí, cortes, coyecciones de consideración, pero nada, sí queda peligro en la vida de cada uno de los compañeros, ¿verdad? Y después habrá que ver también las lesiones en las partes más blandas, ¿verdad? Claro, después tenemos las lesiones que seguro con el transcurrir del día de hoy estarían sintiendo también, ¿verdad? Porque en el momento del accidente, en el momento de la colisión, se incendió también una parte del camión y entonces es todo un tema, ¿verdad? Aparte de golpes también del trauma que me imagino que se habrán llevado los compañeros, ¿verdad? ¿Un desperfecto mecánico habría sido, Capitán, qué pudo haber pasado? Y según el conductor, el compañero nuestro, es lo más probable, ¿verdad? Pero eso se tiene que hacer una verificación, una inspección, un peritaje para comprobar en realidad si eso es lo que pasó, ¿verdad? Pero una vez que quedó impactado el camión en el local de la escuela de conducir, ¿tengo entendido? Se empezó a acelerar con más frecuencia y eso es lo que ocasionó también que se incendien las cubiertas y parte de la parte de atrás del camión. Bueno, y también hay que, siempre hablamos de las carencias muchas veces que tienen las compañías de bomberos voluntarios. Ya nos decía la propietaria que ella haciendo un cálculo rápido, ella habla de 45 o 50 millones en pérdida. Si bien hay que hacer todavía, evidentemente, peritaje de estudios sobre si ese es el moto a resarcir, ¿ustedes están preparados para absorber un acuerdo? Y en realidad, preparados, preparados, yo creo que no, ¿verdad? Pero sí comprometernos ya en el transcurso de la madrugada, nos comprometimos con la propietaria a reparar todo lo que corresponde, ¿verdad? Y hacer un presupuesto, vamos a decirle, para poder ver en realidad cuánto es el gasto, ¿verdad? Sí o sí vamos a ver formas de conseguir el dinero para también poder cumplir con ello, ¿verdad? El camión para nosotros, en particular, y con más o menos el poco conocimiento que tengo de lo que es la parte mecánica y todo, yo creo que ya no tiene más. O si tiene una solución, creo que es demasiado caro y ya no sé si convendría reparar. ¿Conseguir también otro tiene su compo? No, claro, capaz y con el monto que estaríamos gastando, capaz consigamos algún que otro camión de donación, ¿verdad? De otras, normalmente de otros países es lo que nos donan y nosotros... Pero es que para el flete igual. El flete es lo que nos encargamos nosotros de abonar, ¿verdad? De que vienen barcos, en contenedores y cosas así. Pero, como dije y todos los compañeros, lo importante es que, por suerte, no falleció nadie de nuestros compañeros. Pero, por suerte, no estuvo ningún agente de la casa también, ¿verdad? Por suerte era un salón, no fue una casa y eso es lo más importante, ¿verdad? Ya lo que ya pasó, ya pasó y ahora queda ponerle las pilas a nosotros los bomberos de la cuarta compañía y tratar de reponer todo el daño que le hicimos a la gente del local ese, ¿verdad? Y bien se nota que es un equipo, no sé si decir viejo, pero ya tiene sus años, ¿qué modelo sería este? El camión es un Mercedes que ya tendrá más de 20 años fija. Un camión Mercedes V que se encarga de la parte de todo lo que tenga que ver rescate, ¿verdad? Es un camión de rescate. ¿Venían de un servicio? Sí, veníamos de un accidente, de un arrollamiento de peatón en la zona de Macaí, aproximadamente cerca del hospital de IPS Luque y a la vuelta ocurrió esto, ¿verdad? Estuvimos, por suerte no pasó antes porque tuvimos toda la mañana y tarde del día de ayer, estuvimos recorriendo con este y con el otro camión, estuvimos haciendo una entrega de juguetes a los niños así, más carenciados de la comunidad acá de Luque y por suerte no fue en eso. Pero recientemente salió del taller, decía. Sí, esto, este aproximadamente hace un mes por ahí se le hizo todo lo que tenga que ver, parte eléctrica, todo lo que tenga que ver la parte mecánica, los mantenimientos que corresponden, como te había dicho también, las cubiertas son nuevas, se puede comprobar a simple vista, no tienen todavía ni un mes, pero es cuestión de hacer el peritaje, como le digo, para ver en realidad si fue realmente una falla mecánica, ¿verdad? Porque en teoría no, si hay algunas cámaras de seguridad también verificar la zona y cosas así. Bueno, Alexis nos comentaba también el capitán que ellos tienen un departamento jurídico y van a hacer evidentemente los peritajes correspondientes, también la investigación por su parte, porque por un lado está la parte del resarcimiento, ¿verdad? Es mucho dinero que ellos tienen que desembolsar y tienen que chequear que verdaderamente sea el importe, el gasto que la víctima, en este caso de los daños materiales, nos relataba más temprano, ¿verdad? Pero también ellos tendrán que ver hasta dónde llega la responsabilidad y bueno, ver todo lo que involucra evidentemente un accidente de tránsito que afortunadamente no tuvo heridos de mucha consideración, no hubo fallecidos, pero de igual manera el gasto por sobre todo es lo que cuesta un poco, ¿verdad? Y como siempre mencionamos, sabemos las carencias muchas veces que tienen los bomberos voluntarios. Totalmente, Violeta, y esperemos que puedan recuperarse rápidamente, recaudar los fondos necesarios para poner en condiciones esta máquina como también el daño causado. Gracias, vio completo como siempre. Dale, Alexia, hasta luego. Hablamos ahora de otro percance, pero ocasionado por personas que aparentemente se encontraban en total estado de ebriedad. Esto se produjo sobre la avenida Mariscal López, de hecho los protagonistas intentaron escapar. Es así que los afectados los detuvieron más adelante y finalmente los responsables fueron derivados a la comisaría primera. Vení, José, acompáñame porque acá se encuentra uno de los involucrados en este accidente. Parece que está durmiendo ya, estaba en estado de tílico. Ahí lo podemos ver. Vamos a hablar con la afectada que se encuentra acá. Bueno, ¿tu nombre? Yo soy Alma León. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, nosotros estábamos viniendo de nuestra quinta y por el camino nosotros veníamos por el carril correcto y de repente por la banquina venía a toda velocidad este vehículo y nos choca de hacia atrás. Y intentan correr, ¿verdad? O intentan zafarse. Entonces le perseguimos. Nosotros mismos otra vez le parábamos, la atajamos y se bajaron en forma súper prepotente, apenas se podían parar. Y el acompañante, que está ahora tumbadísimo, se bajó con toda la prepotencia y la amenazó a mi papá y se le puso así enfrente como para pegarle. Le tuvimos que separar a ellos porque si no nos poníamos en el medio le iba a pegar a mi papá. Señor, ¿qué nos puede decir acerca de lo que pasó? ¿Tuvieron un percance, un incidente? Pequeño roce. Pequeño roce, pero no fue para... No fue para tanto. ¿Tomaron un poquito para...? Poco, poco. ¿De dónde estaban viniendo? ¿De la casa? ¿Cuánto le salió la alcoteza? No sé. ¿Ahora dónde se van a ir? ¿Dónde se van? ¿La caminera? ¿Se van a hacer la prueba? Sí, señor. Nosotros no lo vimos a nadie. Es cierto que iban por la banquina. No, bola, bola, bola. No pasó nada. Ya que ver, nada que ver. ¿Y del intento de fuga que hiciste? ¿Te vas a hacer cargo de eso? No, no. Nadie se llevó a volar. ¿Nadie intentó fuga? ¿Las ocasiones no chocaste? No, nadie intentó fugar. Nadie intentó fugar. ¿Ustedes que estaban... ¿Eh? ¿Intentaron amenazar cuántas veces? ¿A cuántos metros se quedó? ¿De primer roce cuántas veces? Sí, claro que lo que hago. Sí, sí. Yo no lo que hago. La compañía se intentó pegar. No, pero la compañía se... Fue todo un caos. Y sí, pero... ¿Cómo no le conocías a tu compañía? Claro que lo conozco, pero yo no tengo nada que ir con el acompañante. ¿El rey se no va a su manera? Él a su manera no va, viejo. ¿Vos está dispuesto para...? Claro que sí, yo soy responsable de todo. Yo no aludo ninguna responsabilidad, viejo. ¿Oficiales se van a ir a hacer la prueba de alcote ahora? La prueba de alcote ya se hizo, le salió 089 al señor. ¿Al señor conductor? De la Toyota Corolla. ¿Y el otro no puedo más practicar? No, él es el acompañante, no se le practicó la prueba de alcote. El conductor es Basilio Arias Lejano. Al señor que le salió el alcote positivo. 59 años de año. A partir de 0,80 miligramos litro de aire exhalado para arriba, queda cargo del fiscal o fiscal al turno. Y tiene que pagar la multa en la patrulla caminera y aparte en el Ministerio Público, como establece el código procesal penal. ¿Y cuánto sería la multa que le corresponde a este vehículo en infracción? Y serían 20 jornales, 20 jornales. Bueno, hablemos también de más noticias, te parece Alexis, y hablar acerca de esta actitud y esta actividad tan linda que tienen los bomberos voluntarios que llegaron hasta el hospital de clínicas. Mira cómo llegaron, Alexis. Melchor, Gaspar y Baltazar. Los camellos de lado. Sí, pero convengamos que el camello tiene bastante agua, el carro hidrante, sí. A diferencia de otros que vienen del desierto. Mira cómo llegaron, ¿eh? Para alegrar obviamente a los pequeños en la madrugada de esta jornada de lunes, ahí en el hospital de clínicas, en un momento teniendo en cuenta la situación complicada, pues es estar en delicado estado de salud en estas fechas sensibles. El día a día de niños que en la mayoría de los casos tuvieron que pasar estas fechas muy simbólicas, por cierto, internados con algún tipo de dolencias, aquellos chicos también que permanecen en estado de internación desde ya hace tiempo y que necesitan ese bálsamo de alegría. Totalmente, esta linda actitud, reiteramos, son los bomberos voluntarios de la zona de San Lorenzo. Se organizaron, se vistieron, se pintaron la cara y ahí empezaron a repartir regalos a todos los chicos que estaban en el hospital de clínicas. Hay que destacar este tipo de actividades, ¿eh? Porque siempre decimos un poquitito de alegría en medio de la situación complicada. O sea, es que me quedo con la imagen de la hermanita dormida, abrazada al hermanito. Sí. Una de las imágenes. Decías, vos se pintaron las caras, sin embargo lo que hicieron realmente es pintar una sonrisa en el rostro de varios niños. A todos, a todos. Compartimos lo que pasaba en la noche y madrugada en el hospital de clínicas y esta linda sorpresa por parte de los bomberos. Estamos llegando al hospital de clínicas. Aquí hay muchísimos niños que van a recibir una sorpresa por parte de los bomberos voluntarios. Los Verdes de San Lorenzo, que de esta manera llegan para traer regalos para todos los chicos que hoy ya no tenían esperanzas de recibir regalos y de esta manera van a recibir. Muy contento, muy feliz, porque los chicos a veces su ilusión es los reyes magos. Lastimosamente que está durmiendo el hermano. Sí, por eso les estoy dejando ahí los regalos que vienen. Cuando se despierte se va a poner muy feliz. Muchísimas gracias. Sí, emocionante. Ver la carita de los bebés no tiene precio cuando su cara de felicidad, cuando reciben los juguetes. Como eso no hay otro. Ellos necesitan mucho cariño. Sí, bastante. Y necesitan así mucho incentivo porque están pasando por muchas cosas ellos. Y en estos momentos ahora luego estamos con muchas necesidades acá en la sala, en todos los pabellones de pediatría. Hay muchas necesidades y falta todo. Y por lo menos recibir estos regalos a ellos les hace muy bien. Ya ha finalizado este recorrido de los reyes magos, de los bomberos verdes de San Lorenzo. Para que nos hables acerca de esta iniciativa, ¿cómo surgió? Sí. Como ya lo dijiste, somos la agrupación de bomberos San Lorenzo Los Veres. Somos los que solamente nos sustentamos con la colecta que realizamos en Asunción, en Fernando Lamora, en San Lorenzo. Solamente no tenemos apoyo de ningún ente estatal. Y nuestra base es la institución de la familia. Por lo que ustedes están viendo, son los brigadistas, una iniciativa de los brigadistas. Son los que están en la institución de los 10 años para adelante. Realizan este tipo de actividades, ¿verdad? Por los hospitales, ya repartiendo juguetes, capacitaciones y demás cosas. Y nosotros ya desde la comandancia y la presidencia les estamos apoyando. ¿Verdad? Y constantemente estamos trabajando y cubriendo lo que es nuestra zona. Qué lindo, me encanta, ¿eh? La verdad que ellos mismos se organizan, ven la manera de alegrar a los pequeños. Siempre decimos, hay que destacar las cosas que se hacen así, de todo corazón, con muchísima solidaridad. Y cabe destacar el hecho de que si bien mucha gente no pudo recibir el regalo, tener también esa comprensión, el hecho de poder explicarles a los chicos del porqué y que puede postergarse un poquito. Los reyes pueden llegar atrasados también. Claro que sí, pueden llegar unos días después. Un ratito nomás hay que esperar. Puede ser mejor, inclusive. Ya cuando los otros estén distraídos, vos recibí el regalo y la alegría es mucha más grande. A propósito de gente que recibió sus regalos 0985625000SOL, fíjate a vos, fíjate vos por favor y fíjense los compañeros todos cómo van recibiendo sus regalos. Exactamente, esta fotito que veníamos compartiendo desde Limpio a ver otras fotografías que nos pueden enviar. Coméntenos, siempre queremos saber de dónde son y los nombres, así los identificamos y los conocemos también a todos ustedes. También a través del WhatsApp lo pueden hacer. Bueno, ojalá que la ciudadanía ayude a los bomberos y que colaboren con ellos para reparar el destrozo de salones, porque los bomberos dependen de la ciudadanía. Bueno, también destacan la labor de los bomberos voluntarios, que a veces solamente dependen de la solidaridad, a veces de la propia ciudadanía, que bueno, también nos vemos mega beneficiadas por su servicio. A ver, Aina, su primer día de reyes. Tiene una cita, su ropita, zapatito, un peluchito, completito. Mi primer día de reyes, besitos a esta muñeca. ¿Cómo se llama? Mándenos el nombre de esta bebé. Qué linda. A ver esta. Feliz por su reye, la inocencia de los niños y su felicidad es lo más importante para nosotros los padres. Salud. Totalmente. Ella ya recibió su mochila para iniciar el año escolar ya. Ese, por ejemplo, Annalise, es un regalo útil. Claro, para el colegio. Le regalás la mochila ya con la cartuchera, los lápices de colores, todo completito. Entonces, la hora, la verdad, ya está así repleta la mochila para iniciar un año escolar con mucha buena onda y mucha energía. Me encanta. Mira, este bebé, el hombre de la casa, al pelo, con las dos manitos, me encanta. Está feliz, la camioneta, la 4x4. ¿Tiene un anillo o se me hace nomás? Es un anillo. ¿Sí? Así que sí. Un reloj tipo Ben 10, un muñequito. Y abajo está la pileta, la piscina está todavía embalada. ¿Ahí está? Sí. Mira. Completito, ahí está la piscina. Sí, ese ya seguro a esta hora ya está para armarse y tirarse. Esperemos que la SAP distribuya agua y tenga en su grifo para que puedan disfrutar. Que nos invita a la pileteada. ¿Y este bebé? A ver. Ay, está emocionado. Se despierta. Se despierta para ver tus regalos. Mira, sí. Hizo la mami para mandarnos, ¿eh? Ahí va. Con la hermanita. Con la hermanita. Y los perritos también que están ahí entusiasmados. ¿Será que le vino también regalo a ellos? Sí, puede ser. Mira, qué lindo, ¿eh? Bueno, gracias a los que nos mandan sus fotografías y sus videos. Y los gifs y todo. Felices ellos, Bruno y Daisy. Ahí está. Ah, esa muñecota. La. Yo tuve una de esas. La famosa, la muñequita peporta, ¿se la decía? Sí, está MVB. ¿MVB? Sí. Y Mimosa. Mimosa, que era la de los cachetitos rojitos. Hay una muñeca que viene ya que hace pipí y tiene su pañal. Con este doble gato, tiene que ponerle pañal. Tiene que ponerle pañal. No nos compliquemos, por favor, porque escuché también que hay una muñeca que hace popó. Sí, también hay. Sí, sí, sí. Entonces, suficiente con... Ay, no, con lo que tenemos. Con el popó que ya tenemos. Mira, esta princesa que dejó el pasto, dejó el agüita. Sí. Ya preparado y ya al día siguiente recibió sus regalos de reyes. Mira, un poco. Ah, no, pero qué cool. Yo nunca recibí algo así. Sí, primero preparando y después ya feliz esta mañana a las 6 de la mañana desde Sajonia. ¿Qué? ¿Una tablet? Dice esta televidente. ¿Una tablet? ¿Una tablet? Una tablet. Esa es didáctica. Ah, la tablet. Muchos niños no habrán dormido para esperar a los reyes. Ellos siempre me iban así atrás, escondidas para ver si aquí ya llegaron, si no llegaron los reyes. Y en un descuido desaparecía, el agua desaparecía, el pasto y estaba tu regalo en un descuido. Nadie sabe cómo. Un misterio de los reyes. Totalmente. Para los reyes, y regalo de reyes. ¿Cómo vas a decir? Sí, sí, sí. Un lindo relojito. A ver, a ver, primera visita de los reyes. Ella en pijamas todavía. Mi vida, un juego didáctico. Su carita recién. Mira su cara. Ay, 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 mi amor. No tiene precio esto. Me muero de amor. Mira lo que es. Esos dientecitos. Por favor. Qué lindo. Esta pijama en serio me dicen que están queriendo comprar. Vamos a preguntar de dónde conseguimos. A ver, más fotografías. Ashley. Ashley, ahí está. Con sus muñecas ya ahí. Muchos le llegaron a Ashley. Elsa y, ¿cómo se llama? Elsa y la de Frozen. ¿Ustedes qué saben de eso? Anna. Anna y Elsa, sí. Ahí está el nuevo bebé, ¿qué te decía? ¿Ese es el nuevo bebé? A ver. Sí. Ah, ya me acuerdo, ya me acuerdo. No, no, no. Es que no me llegó a tocar. Y le daba un apretoncito y le daba, te amo, dice. Me muero. Te amo, dice. A ver, otro. A ver, felices reyes. Este es mi hermoso Axel, dice. Axel que recibió una bicicleta. ¿Recibió una bicicleta? Si no podemos ver el relieve de la fotografía. Ah, sí, ahí está. Axel. Axel y un camioncito. Qué grande, Axel. Así lo que da, justo. No me ha pasado. ¿Cómo lo que antes no te cansaba la bicicleta? ¿Verdad? Todo el día. Ahora no aguantas una buena. O sea, en mi caso. Ahora no da gusto. Acá mi segundo regalo de los reyes, dice. Ay, no. La dulce espera. La dulce espera. Ya les va a tocar el año que viene darle el regalo también a ese baby. Ay, no, mira. Feliz con sus reyes, dice. Mira lo que es. Bueno, me encantan los lindos regalos que han recibido los televidentes. Algunos que, por supuesto, seguro les van a llegar en horas más, como decía Alexis. Si es que todavía no les llegó, chicos, no se preocupen. Y lo lindo es eso, verá, compartir un momento tan especial en familia también. Además que ese primer recorrido de los reyes por el desierto es muy cansador. Así que depende también de una tormenta de arena para llegar a destino. Claro. Hay mucho cuidado. Hay que comprenderle a los reyes. De a poquito. Paciencia. 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 856-25-000 es el número de teléfono habilitado para que pueda comunicarse con nosotros. ¿Y este bebé? Hay algunos que a esta hora recién se van despertando. No, miren lo que es. Van recibiendo sus regalos. ¿Quién es ella, Berlis? La hija de Blanca. Mira la emoción en su cara. Por favor, está emocionadísima. La reacción de ella es impresionante. A ver, vamos a escuchar porque me está... A ver. Blanca se va a estar llorando todavía. A ver. No puedo creer. No se va a estar llorando todavía. Pero de la emoción casi se queda así. Me dio todo piel de gallina. No me lo puedo creer. No te puedo creer. No se va a estar llorando todavía. No se va a estar llorando todavía. Esta divina Ella ahí Ella no puede creer que los reyes le trajo Su juguete preferido Que linda, un saludo enorme Para Blanquita y para sus chicos también Si tienen videos así, de la reacción de sus chicos Mándennos, yo creo que es Para dimensionar un poco la emoción Que sintieron al recibir su presente Mira un poco Es lindo, mira un poco Desde Lambaré, dice, el vio Daniel A esta hora de la mañana ese camioncito estará cargado de arena Si, recorriendo ya Los pocitos ahí en la casa A ver, Alan recibe a los reyes Si, un tractorcito amarillo Espectacular, con el cine estamos jugando Todo el día A ver Más vida Mira un poco Un Playstation a la pinta, si le regalaron eso, genial Ahí está Paula cuando recibió su regalo Ay no mi amor Esa sonrisa es Incomparable Si, 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 ella estaba Ah pero recibió un montón de cosas Ella Si, si estaba el de venja ahí Eso es para hacerse algunos peinaditos O que Si, para las uñitas ¿Para las uñitas? Ella es muy Muy Femenina Muy coqueta Muy coqueta Atajate cuando tenga 15 años Entonces No, 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 ya me compré un rifle para No Está cargado ahí detrás de la Hermosa 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 Paulita A ver dice Fernando de la Mora, Sol Azul Soy Meilín Si Meilín Esta es su regla Smartwatch Hay muchos niños que pidieron eso Si Están reactualizados Están más tecnológicos todos Si Todos son celulares Vegetables Que smartwatch Las tintas Yo apenas vi una muñeca Felices Mis princesas Que muchas muñecas Aña Ay este con su guitarra Preparadísimo para dar una serenata Tú sabes que yo Califico Esa guitarra como Además de ser tierna Pero es fantamagórica ¿Por qué? De repente en el silencio de la noche Empieza a sonar Sí, sí, sí Ya me asustó Te mueve un poco mal Ay no Y si se despierta Venja Fuimos Fuimos Santino Desde Itagua Con su guitarra Espectacular Él es totalmente preparado Para hacer un poco de ruido A ver A la pinta Mira lo que le trajeron La pileta Sí Están muy invitados Porque hace mucho calor Yo no sé si Annali Ya me apagó el aire No, no señor Todavía Hace mucho calor acá Empezar el día sonriendo Porque sabes que Hoy todos te consientes Abuelos, tíos, padres Y fíjate ¿Qué tal? Tomando terere Picaronísimo A los paraguayos Quiero saber Cómo se llama este muñeco Ahí está Ahí está cuando recibía sus regalos Ahí está Consentidísimo Ahí Recién se despierta Aguará Regalos ahí A ver, a ver A Alessandro Los reyes Le sorprendieron Con lo que más ama Los dinosaurios Los dinosaurios Sí, yo también Era fanático Los dinosaurios Sí, y tenía revista Dinosaurios No sé qué pasó Con todas mis revistas Sí Jimena Arguello Recibe su regalo Gracias por el mensajito Saludos Ahí nos mandó Un montón de puntos Para que veamos Y quiero decir que es muy cierto Y de lo más profundo De nuestros corazones Nos alegran las mañanas Y la mañana en especial La de hoy Con tantos rostros Con sonrisas pintadas Y dibujadas Ay, qué lindo volver así De las vacaciones Y ver tantos chicos Con una sonrisa gigante Estos son los robots Unos dragoncitos Sí, estos creo que son Los que se arman ¿Verdad? Sí, sí Que tenés que ir montando Ay, na, por favor Este bolito Con su cosito Este es una piletita Personal Sí ¿Verdad? Para que chapotear Mira lo que es Qué bello Felicidades A veces se emocionan de más Y terminan mordiendo su regalo Y ya Mi primer rey Es desde San Juan Misiones Xiomara Belén Un andador Qué lindo andador Qué lindo Y es que sonrieta Y tiene techito Y tiene una especie De soporte Para hacerlo de carrito También cuando ella se cansa Claro Pegas la vuelta con Xiomara Mira un poco Y su vestidito ¿De qué? ¿De qué? Es una sandía Es una sandía Es una sandía amarilla Mi hija Milly Recibió su pedido Dice Ah, mira la muñeca Desde emboscada Elsa Elsa Me voy a callar a traer Sí Pero está bien, ¿eh? Sí Mira lo que le trajeron Los reyes a él Los reyes, sí Esta es Andrea Sí, sí, sí Es Andrea Bastián 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 que ya es A ver, no sé quién se regala A quién es En marzo llega Bastián Yo creo que ya habrán preparado Algo de reyes Está bien El regalo de reyes Es para Andrea El regalo de reyes Es para los abuelos Para los abuelos Sí, sí, sí Para el tío Aníbal Mira qué linda Desde Bellavista Asunción Marina Decía arriba el mensaje Iker y Martina Martina Llegó los reyes Y estamos felices Mira Jimena Ahí le saluda Gracias a los reyes Un clásico El carrito Con la muñequita Mira está todo Mis hijos también Recibieron sus regalos A ver ¿Qué regalaron a Andrea Ah, mira un poco ¿Qué? ¿Un equipo de mate? Un equipo de mate Está bien Está bien Yo acepto ese estilo de regalo Ese tipo de regalo No importa la edad No importa la edad Es medio complicado Económicamente hablando Pero si pueden seguir Dando presentes Y regalándose Si me quieren regalar Grupo Reyes Estoy esperando Una remera de cerro porteño Mamá Si por ahí Te surge Estoy Y yo La remera de cerro Recibiendo su regalito Junior Josías Digamos Con este Veo una vuelta Junior Junior Josías La princesa de mi vida Jugando ya con su regalo Desde Lambaré Alexa Deyanira A ver ¿Qué recibió Alexa Deyanira? Está cargando el video El regalito entonces De Deyanira Me encanta Ahí los dos compañeros Todos mirando Sorprendidos Esta nueva etapa De Sol Saludándola Todos felices La gente quería verla Por los pasillos Acá De C9N Señorita Sol Encina Todos quedan sorprendidos La nueva dupla mañanera Está bien Vamos a ir Sorprendiéndonos De a poco Yo digo Estas semanitas ¿Qué hay? Una compu le regalaron Mira Tiago Una computadora El escritorio Como dicen los que saben Un ordenador Un ordenador Para estudiar Y también jugar Claro Nada de estar jugando videojuegos En las computadoras Todo el tiempo Todo siempre bajo supervisión De los padres ¿Su mejor regalo de Reyes? Tengo que recordarlo Tengo que recordarlo Estoy ya Está bien Estoy 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 por recordar Mejor Mañana con dos minutos Es momento de repasar Los datos del tiempo A esta hora Para saber cómo va a estar La jornada de hoy lunes Arrancando otra nueva semana Día de Reyes Día clave para los niños Porque tenemos que Por supuesto Dibujar una sonrisa En sus rostros Atención Porque actualmente Tenemos una temperatura De 29 grados Dos Un cielo despejado Una humedad del 55% Y tenemos viento Del sector noreste A 22 kilómetros por hora ¿Qué nos dice la dirección De meteorología En horas de la tarde? Si va a llover Vamos a tener lluvias Con tormentas eléctricas Es lo que nos indica Y vamos a llegar A una máxima De 37 grados Mucho, mucho calor Para el día de hoy Y por supuesto En horas de la noche También vamos a tener Lluvias con tormentas eléctricas Y la temperatura aérea De 33 a 26 grados Vamos también Al pronóstico extendido Para los siguientes días Para mañana martes ¿Qué nos espera? Atención Porque también se anuncia Lluvias con tormentas eléctricas Una mínima de 22 Y una máxima De 34 grados Para el día miércoles Ya mitad de semana Misma condición climática Lluvias con tormentas eléctricas Una mínima de 23 Y una máxima De 35 grados Para el día jueves Un cielo nublado Una mínima de 25 Y una máxima De 38 grados Y atención Para el día viernes Porque se anuncia Nuevamente lluvias Una mínima de 26 Y una máxima De 38 grados Porque te gustó Yo Y yo Y yo Al teléfono Tu llamada Bueno, desarrollamos un tema Que veníamos adelantando Más temprano El propietario De una bodega En la zona de Itá Fue la víctima De un asalto Registrado En el barrio Villa Rosana Según lo que Lograron recabar Las autoridades policiales Los delincuentes Se alzaron Con nada más Y nada menos Que 16 millones De guaraníes Reiteramos Que esto ocurría En la noche Y madrugada De ayer Hasta el momento Las autoridades policiales Siguen investigando El hecho Estas son Las notas Al respecto Estamos llegando Al lugar Donde abandonaron La camioneta Que utilizaron Para escapar Estamos ya Observando A la gente Criminalística Como de esta manera Hallaron el vehículo Utilizado Para El robo Millonario Aquí en la zona De Itá Pleno procedimiento Este es el vehículo Que utilizaron Aproximadamente Tres delincuentes Presumiblemente Llegaron en este vehículo Ellos La La víctima Mencionó Que llegaron En un En un automóvil Color gris Hubo un intercambio De disparos Ahí, ¿verdad? El propietario Tenía consigo Su pistola Y él Realizó Disparos Hacia la camioneta Hasta Hacia su camioneta Porque Una vez que se apropiaron Los asaltantes De su camioneta Él reaccionó Después Posterior a eso Disparos Aproximadamente Y Según La camioneta Tiene Cuatro disparos Cuatro impactos La camioneta ¿No hubo indicio De que Hirió algún delincuente? No, no, no Hubo indicio Todavía no tenemos Esos datos ¿Cuántos hombres eran? Según la víctima Cuatro Dos Descendieron Y dos dentro del vehículo ¿También los clientes Fueron víctimas? No, no No había Ya era hora de cierre ¿Esto ocurrió afuera de...? Fuera del local Fuera del local Una vez cuando En esta jornada realmente calurosa De lunes 29 grados la temperatura Hace demasiado calor ¿Sí? Sí, sí ¿Hidratarse? Tuvo recorriendo recién Los pasillos del canal ¿Cómo se siente afuera el calor? El clima Estaba Es medio chocante Está chocante El golpe de calor Y hay que tener cuidado De eso El golpe de calor De repente estamos en el aire acondicionado Salimos repentinamente Al ambiente externo Y bueno Eso puede repercutir también En enfermedad respiratoria Y hasta podemos desvanecernos A cuidarse A cuidarse Bueno Jornada de Reyes Magos Que también llegó en la zona de Cateura Un lindo, un lindo momento Que vivieron Mira las cantidades de chicos Creo que había alrededor de 2.000 chicos Alexios ahí Sí, los payasos También los malabaristas Las personas Aquellas inclusive Que solo por hacerle pasar Un buen momento a los chicos Se dibujaron algunos Algunas pinturas En el rostro El objetivo es esto Solo algo que venimos destacando Ya desde que arrancamos el programa Mira La alegría de los chicos Totalmente Ese es el objetivo La idea Es hacerles pasar un buen momento En medio de circunstancias Que por supuesto No son tan agradables Pero dejar eso de lado Que los chicos disfruten Que los chicos compartan En esta fecha especial Y esto ha pasado en Cateura Miren Como real lo anticipado Del día de Reyes Magos En la plaza central de Cateura Se vivieron momentos Muy pero muy felices Y de mucha emoción Ya que varias organizaciones Se unieron para fortalecer Una iniciativa Llamada Toneladas de Juguetes Que llegue A miles de niños De esta zona A vivir La magia De los Reyes Magos Ya vino Reyes Magos Para decirlo acá ¿Qué le pediste a los Reyes Magos? Una cocinita ¿Qué le pediste a los Reyes Magos? Sí Una bicicleta Una bicicleta Muy bien ¿Ya pusiste tu zapatito? Sí ¿El aguita? Sí ¿El patito? Sí Muy bien ¿Te portaste bien? Sí ¿Seguro? No, hombre Y sí Estamos empezando esta línea Actividad para la alegría De todos los chicos Los doctores de la risa Dijimos sí A este gran evento Y entonces ¿Qué más? Dan mucha alegría Para ellos ¿Todo tipo de servicios? Juguetes Juegos Por aquí Todas clases de servicios Juguetes Juegos Premios Pancheada Gaseosa Todo lo que los chicos Van a querer tenemos Pertenejo en un grupo Que se llama Por una sonrisa Y solemos hacer así Actividades para niños también En la comunidad Yo vengo de la ciudad de Huicuí Departamento de Paraguari Bien lejos Pero sí, sí, sí Saludos Y la verdad que Es muy bueno esto Y ojalá que Se prenda también Mucha gente De De Estas actividades Que pueda haber más gente también Y que Se pueda hacer más proyectos Así también Y que se apoye Nosotros somos acá Tantón Tine Payaso Tantón Y el Tine Estamos muy contentos En este evento Más gestuoso acá Los niños de Cateura Y realmente Para mí es una gran alegría Venir a estar compartiendo con ellos Padre hijo Padre hijo Exactamente Pertenecemos a una asociación Que se llama Sonrisas Sonriendo en Paraguay También construyendo Un Paraguay mejor Que estamos acá Bastante contentos Estamos por acompañar a todos Muchísima gente Que se organizaron Justamente Para poder dar alegría A estos niños ¿Cómo la gente puede sumarse A esta iniciativa Y fortalecer más Para el próximo No pretendemos que se sumen El próximo año Pretendemos que se sumen Este mismo año Vamos a hacer este evento Una vez al mes En diferentes lugares De la ciudad Así que les invitamos A que se sumen Pueden hablar aquí Con Dardo Con Malena Conmigo O con Leo Y vamos a hacer algo Espectacular Por nuestro país Pueden seguir En todas las páginas Todas las páginas Pueden seguir Doctores de la risa Coco Fer Construyendo un país mejor Y de niño emprendedor Ahí siempre pasamos Toda la información Yo soy Leo Florentín Soy el presidente Del grupo Construyendo un Paraguay mejor Y bueno Estamos felices En primer lugar Felices De poder Hoy unir esfuerzo Entre Con los compañeros De diferentes grupos Que como decimos Juntos podemos hacer Mucho más Y estamos cumpliendo Un sueño De todos juntos De nosotros De los niños De todos Y queremos Que esto sea El comienzo De varias actividades Y por eso es que pedimos Que nos sigan En las páginas En el Facebook En el Instagram Y se vayan uniendo A las actividades Que vamos proponiendo Esta linda iniciativa Lo que busca Es eliminar La desigualdad Y que todos los niños Sin distinción Puedan vivir La magia De una fecha Tan especial Ya tradicional De nuestro país Como lo es La espera A los Reyes Magos Que vienen con mucho amor Mucha felicidad Mucha paz Por sobre todo Y unión Para todas las familias De nuestro Paraguay Solo te cuento Que en Puerto Casado Los Reyes Magos Se vistieron Se vistieron De policías Me encanta Me está emocionando Este día lunes Y fíjate vos Que la Policía Nacional Estuvo repartiendo Regalos a cientos Y por qué no Decir miles De chicos En esa zona Muchas veces Inclusive tan carenciada Del país Olvidada En medio de ciertos Conflictos Por tierras Finalmente La Policía Nacional Dando también Bálsamo A la población Chaqueña Puerto Casado Le agradezco Especialmente Al comisario Silvino Jara Jefe De zona De Alto Paraguay De la dirección De policía De Alto Paraguay Acaba de enviar El video Se encuentran Las altas autoridades Repartiendo juguetes En la zona De Puerto Casado Destacable Desde todo punto de vista Como no conozco La zona ¿Dónde más o menos? Sé que está En el departamento De Alto Paraguay Alto Paraguay Alto Paraguay Ahora El lugar específico Nunca fui a Puerto Casado Pero bastante distante ¿No? Sí, distante La mayoría de las veces Que en mi caso particular Fui a lugares lejanos Del Chaco Lo hicimos A través de avionetas Aterrizábamos Después seguíamos En 4x4 Y yo me perdía En el camino Pero finalmente A Puerto Casado Nunca pude llegar Pero destacar Por sobre todo El trabajo De los agentes De la Policía Nacional En ese punto Del país Organizados ellos Y fíjate vos También en los juguetes Qué lindo Que finalmente Representan Una alegría A los chicos Son juguetes lindos Y vos sabes Qué importante esto Alexis Porque mira que estamos Hablando del desempeño De la Policía Nacional En diversas cuestiones Hay mucho que reclamar Hay mucho que decir Que falta por mejorar Pero cuando hay uniformados Que quieren limpiar un poco El rostro Y que muestran Que a través del uniforme Y sus ganas De brindar un buen servicio Sea cual sea Alegran incluso Ahora los chicos En esta fecha Yo creo que se ganan Unos cuantos puntos Hay que destacar esto Y forma parte De lo que ellos Han juramentado El servicio Totalmente El servicio por sobre todo Si bien son los encargados De brindarle seguridad A la ciudadanía También este tipo de actividades Se enmarcan Lo que es El servicio de los mismos Totalmente Lindo regalo De Reyes Magos En la zona de Puerto Casado Videos que nos llegan A través del Whatsapp También Así que envíen Los suyos Bueno imágenes Que corresponden A un hecho registrado En la tarde de ayer Domingo En la zona de Moracué Luque Imágenes sensibles Por cierto Pedimos también A la teleaudiencia Tener en cuenta Esta información Miren Dos vehículos involucrados Por un lado Un auto Un automóvil Y por otra parte Un biciclo El conductor Del biciclo Es quien Lastimosamente Falleció Tras este percance Y por otra parte El conductor de la camioneta Quedó Demorado Miren lo que decía Una estación de servicio Que es justamente El punto En donde se puede Lograr registrar Todo lo ocurrido Reiteramos Zona de Moracué Luque Ahí ven El impacto Tremendo Del conductor Del biciclo Para con la camioneta Que ahí va a hacer El giro Que iba a ingresar A esta estación De esta estación De servicio No sabemos Si es que Justamente Utilizó El señalero Pertinente La velocidad Que va a bordo Del biciclo Es realmente Considerable Se puede ver Ahí ven En el círculo rojo Se da el impacto El joven El joven El tremendo Impacto Imágenes De lo que ocurría Este fin de semana China acusa a Estados Unidos China considera Que la presión Extrema De Estados Unidos Es la raíz Del aumento De las tensiones De ese país Con Irán Después de que Un ataque Ordenado Por el presidente Donald Trump Acábase Con la vida Del hombre Clave Del gobierno Iraní Estados Unidos No saldrá De Irak El mandatario Estadounidense Donald Trump Dijo a los periodistas A bordo Del avión Presidencial Que el país Norteamericano No saldrá De Irak Hasta que Bagdad Pague Por la base Aérea De Estados Unidos El Papa Pide paz El Papa Francisco Llamó a los files Católicos A pedirle a Dios El don de la paz En medio De la peligrosa Escalada Entre Estados Unidos E Irán Un día después De que Donald Trump Ordenara el asesinato Del prominente Comandante iraní Qasem Soleimani Parlamento de Irak Se reúne Los legisladores iraquíes Dijeron que utilizarían Una sesión parlamentaria Extraordinaria Para presionar A que se vote Una resolución Que se produjo En la zona De Huazucuá Cuando un menor De edad Estaban manipulando Un arma de fuego Niño Abrió accidentalmente Fuego Y finalmente Las balas Impactaron Contra la cabeza De su hermana De tan solo 16 años Según la policía Estas heridas Fueron mortales Ya nada Se pudo hacer Para intentar Salvar la vida De esta menor Y así mismo El señor Recibimos Una llamada Telefónica De parte De personas Anónimas Comunicando Una persona De sexo Familia Se encontraba Entendida En el suelo Aparentemente Por herida Armas de fuego La víctima Sería Evelyn Dayana Mancuello De 16 años De edad Domiciliar En la compañía Portero Uraí Huazucuá Y El autor Del hecho Donde Recibió El impacto De balas Sería Un menor De edad Sería Su hermana Menor El impacto De balas Que parte Del cuerpo Le afectó Si Le afectó La parte De atrás Saliendo Orificio Debajo Lado izquierdo Se pudo constatar Cuál Cuál fue El arma Util Cuál fue El arma Que provocó Este accidente Si Según La criminalística De la policía Es un calibre 22 Rifle Armas largas Esta arma Dónde estaba Estaba en el suelo Por ahí O el nene La nena Cómo fue Según manifestaciones Cómo fue Esto que Él manipuló Según manifestaciones De la abuela Eso encargaba La señora Cipriana Fernández Cipriana 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 Fernández Mayor El arma Se encontraba Detrás De la casa Había Un Galpón Arriba De ahí El menor Bajó El arma Y manipuló Donde El menor Que disparó Dijo Que No tenía Mábales Y Donde Manipuló Y Se fue El disparo Por su Hermana Esta menor Ya no fue Trasladada Hasta el hospital Aparentemente Ya falleció Ya en el lugar Sí Falleció En el lugar Nosotros Cuando nos Continuimos Ahí El menor Ya Fuimos Acompañado Con el Encargado Del puesto De salud El licenciado Osnel Monje Donde Invencionó A la Víctima Sin Signo De vida Allá Donde Posterior Comunicamos A los Superiores A los Agentes Vicales Y Médicos Forenses Para el Trabajo Correspondiente Como El protocolo Dice Y Y ayer Y ayer En horarios Del mediodía Un incendio Se registró En la zona De Cacupé En uno De los cerros En donde Miren las Imágenes Que muestran El momento En que El vehículo Es totalmente Consumido Por las Llamas La propietaria Del rodado Mencionó Que aparentemente El problema Fue Un cortocircuito Esto generó Un embotellamiento Considerable En esa zona Y bueno Es una situación Que generalmente Se da también En esta época Del año Y recomendaciones Por parte De bomberos Voluntarios Y también De propios Entendidos En el manejo De automóviles Para tener en cuenta En estas fechas En especial Esto ocurría Ayer en Cacupé Mariano estuvo En el lugar En dos O tres Minutos Este vehículo Ardió Por completo En llamas Aquí En pleno cerro De la ciudad De Cacupé Según su conductora Ella percibió Un olor A quemado Luego Al revisar Del capó Ya se percató De la presencia De las llamas Varios conductores Trataron de ayudar A sofocar el siniestro Pero Como ustedes ven El vehículo Quedó inservible ¿No es un ciclito Aparentemente? Sí Porque veníamos Bien, bien, bien ¿Verdad? Y de repente Olimos algo ¿Qué es cuando hay Un cable quemado? Una cosa de eso Entonces ya me encontré Al encontrarme O no Ahí se va Y no suerte Eso es lo importante Mirá El resto es material ¿Sabes quién? Salgamos algo mejor Seguramente Hasta el momento Vamos a estar atajando El trago Es muy peligroso Claro, claro Hay productos infarmables Entonces No vamos a permitir Que ningún solo vehículo De cualquier porte pase Si es que las motocicletas Desean Prácticamente Desviar su camino Sin problema Pero ¿Esperar un poco? ¿Ya se le avisó A los bomberos También? Exactamente Ya se le avisó A los bomberos Ya están en camino Me están avisando Y corto Y corto Y se bajó El motor ¿Dice? Corto Bajo el motor Corto Bajo el motor Esta muy mala experiencia Para una familia Puede servirnos de ejemplo Enero, febrero, marzo Son temporadas De muchos viajes Y por supuesto Siempre se recomienda Revisar bien el vehículo Antes de salir de casa Y evitar Este tipo de desgracias En rutas ¿Ustedes por ejemplo Revisaron todo el auto? Sí, trajimos todo Porque es importante Antes de salir Los tendrían que mandar A revisar todos El tema de la temperatura La temperatura Sí, porque Es por el tiempo El calor Es impresionante ¿Tu auto Antes de Sí, siempre revisamos Para salir Al menos para hacer Viajes más o menos Largos Si o si se revisa Todo ¿Qué es lo que se revisa Para hacerlo? ¿Qué es la temperatura? Temperatura Aceite, agua ¿Estaba la cubierta también? Sí La calidad de la cubierta ¿Por qué? Sí Tenemos todo Sí o sí Hasta Hasta Sando Mortuario Te pide La caminera Entonces Mejor prevenir Antes de Lamentar Porque de esta clase Puede ocurrir No más ¿Qué es lo que está llenando ahora? Barrero ¿Qué es lo que hay que revisar Para llegar? Y el Como el día decía La batería Después El El enfriamiento De tu vehículo Todo eso Tienes que revisar Y aparte El neumático También El neumático Sí Pero Es en ese caso Seguramente Hubo un corto Creo yo Creo yo Un chilere puede tener problemas ¿Verdad? Igual No a cualquiera puede tener problemas Igual Con esta temperatura Se resiente todo Así como te digo El cortocicristo Es lo que va a hacer Que haya el incendio Seguramente O una pérdida de nata O una pérdida de aceite Y con el calor Cuando hay pérdida de nata Sí Ahí ya Chao Generalmente Pasa por la parte eléctrica Del vehículo Lo más recomendable Al momento de viajar Es revisar Lo básico De lo que es la mecánica Tería la parte Del radiador El aceite Todo lo que conlleva Y aparte Del mantenimiento preventivo De un vehículo O sea Antes de un viaje Estaría bueno Que pase por un taller Tu auto Para que un profesional Para que se le haga Una verificación Y el tema De lo que hay que tener En el vehículo También Extintor Sí o sí Para estos casos Sí o sí De hecho que es Un requisito Por parte de la patrulla Caminera Contar con un extintor Dentro del vehículo Así que Señora, señor Usted ya sabe Al momento de emprender De planificar Un viaje Usted no olvide Pasar por un mecánico Del automóvil Que le revise La parte eléctrica La parte mecánica Así como también Los neumáticos Y nunca olvide Llevar consigo Un extintor Para poder reaccionar Ante este tipo De situaciones En nuestro país Sol El dengue Es una enfermedad Endémica Quiere decir Que no tiene Un periodo de tiempo Sino que ya Se ha establecido A lo largo De todo el año Sin embargo Y en las últimas horas También En base a la acumulación De basura Las lluvias Que cayeron El fin de semana Hicieron que se vaya Creando esa especie De caldo de cultivo Para la proliferación Del mosquito transmisor De la enfermedad Y hay preocupación Totalmente Muchísimos casos Efebriles Están siendo denunciados O reportados Desde Salud Pública Siempre insistimos Sé que todos Somos responsables De la situación El Ministerio de Salud Principalmente Tiene que ponerse La camiseta Y trabajar muchísimo Pero nosotros Como ciudadanos No podemos estar exentos Tenemos que también Trabajar en la limpieza De nuestros espacios Hay un barrio Que está bastante Preocupado por esto Sí Mariano López Realizando el recorrido En ese sector ¿Cómo te va? Mariano López Buen día Hola Alexis ¿Cómo está señor? ¿Qué tal Sol? Hola A todos los televidentes Un gusto saludarlos Estamos acá recorriendo El barrio Sajonia Un barrio que se encuentra En donde se han infestado De mosquitos Hay mosquitos A toda hora Y estamos tratando De detectar un poco El foco Donde justamente Se reproducen Y se multiplican Los mosquitos Este es un lugar Que sirve como estacionamiento Según nos dicen Los vecinos En parte Se ve limpio Se puede decir Porque es un empastado Sí en el medio Pero ya a los costados Ahí vas a ver Con imágenes de Diego Jaquet Ahí sí ya se ve Que la maleza Está mucho más alta Y bajo estas malezas Es donde están Las tapitas Y otros recipientes Que sirven justamente Para que se acumule agua Y así tener El escenario propicio Para la procreación De los mosquitos Allí tienen esas imágenes Para el apoyo correspondiente Seguimos caminando Porque hay una vecina Que es la que va a hablar Con nosotros Va a darnos Su testimonio Y de hecho Van a dar a ustedes Las marcas Porque ya nos decía No puede ser que en las últimas horas Se multiplicó Impresionantemente La cantidad de mosquitos Aquí en este barrio Un barrio en el que estamos recorriendo Estamos con la de Capitán Wynn E Isabel la Católica Acá vemos La casa Esta es una casa abandonada Según se puede ver Sí Estamos viviendo Una casa así abandonada Relativamente limpia Pero también en su interior Tiene algunos recipientes Y otras cosas Allá están las vecinas Con las que vamos a conversar Aquí Justo en una época Donde todos estamos alertas Todos estamos preocupados Por lo que tiene que ver Con la proliferación Del mosquito transmisor Del dengue ¿Verdad? Aquí hay otra esquina Y esta esquina Seguramente ya van a identificar Ustedes compañeros Es la esquina De la unidad Especializada en convivencia De las personas De la fiscalía Sí Esta es la zona Que estamos recorriendo Y aquí estamos llegando A la casa De una de las vecinas Que como les decía Tiene unas marcas Que ustedes van a ver Enseguida No sea por culpa De los mosquitos Que prácticamente Estaban infestando Aquí del barrio Sajonia Uno de los barrios Que históricamente Siempre tiene un alto Índice de infestación Larvaria Así como también Por ejemplo Fernando de la Mora Algunos puntos de la Mare También Hola señora ¿Cómo le va? Hola, hola Impresionante Lo que estamos viviendo Y me decía ¿Están infestados? Infestados de mosquitos Estamos Pero además Yo tengo cuatro nietos Acá ¿Entendés? Entonces Eso es lo que me molesta Mira a mi piel Como ya está Todo desesperante Estas son marcas Marcas de los mosquitos Que te rascas todo ¿Entendés? Son muchos mosquitos Son locuras Son unos chiquititos Así Parece a un enjambre Que vienen Es una desesperación Como dicen todos los días Por los canales Todas esas cosas Que se avise Que se cuente Entonces por eso También estoy contando Para que vengan Por Pablo de Cenepa Para fumigar O algo Alga Una fumigación Sería lo ideal Exactamente ¿Ustedes ya están? Ya están los mosquitos Ya están con nosotros ¿Entendés? ¿Qué hora es? ¿Qué más le vienen atacados? Al mediodía Y después Desde el mediodía A la tarde A la taxita Ya no te puedes sentarnos ¿A la noche? A la noche Vos te pones Esa pastilla para mosquitos O pucareipa ¿En serio? ¿En serio? ¿Cuál viene los mosquitos? Igual Estamos recorriendo Acá vimos Hay una casa abandonada Hay un patio También Dos patios validos Grandes Que si bien se mantiene Relativamente limpio Igual ahí se puede Hallar Para servir los mosquitos Y sí ¿Pero qué vamos a hacer Si los dueños No quieren limpiar? Nosotros tampoco No podemos A no ser que la municipalidad Venga Les diga Exacto Esta es la situación Señora ¿Tú nombre cuál es? La señora Luz de Sosa Luz de Sosa Acá en zona de Capitán Isabel la Católica Vamos a seguir recorriendo Nosotros buscando a otros vecinos Porque así como nos dice La señora Luz De buenas a primeras Muchísimo Aquí está acá en la zona Tenemos contigo Mariano Una situación preocupante En ese punto De Sajonia Nosotros cambiamos de tema Tenemos más noticias Es terrible este caso Nos traslada hasta emboscada El fin de semana El sábado En horas de la noche Se reportaba La desaparición De dos hermanos En aguas del río Paraguay Ahora Quien tiene las novedades Es Natanael Cáceres Quien trabaja en vivo Nata Buenos días Buenos días Soler Saludo también Para Alexis Y para todos Los televidentes Bueno Tenemos que hablar Que los dos cuerpos Desaparecidos De Alfredo Gabriel González Urbieta Y Arturo Daniel González Urbieta Que desaparecieron El día sábado En horas de la noche Tras Hundirse En un pequeño bote En el que iban Ocho personas Bueno Ellos dos Desaparecieron Y a partir de allí Se realizó La búsqueda De ambas personas También el día de ayer Con buzos de la marina Los pescadores También quienes ayudaban A la familia De los afectados Y bueno Recientemente Los agentes policiales La comisaría Sexta De emboscada Tuvieron una llamada Telefónica Alertando De que en inmediaciones De Piquetecue Se encontraban Los cuerpos Finalmente Hace apenas Unos minutos Ambos cuerpos Fueron Traídos Aquí a la orilla De la zona De Piquetecue Donde Finalmente Se aguarda De momento La presencia Del ministerio Público Y así también De un médico forense Pero Luego De más de 24 horas Finalmente Se produce Ya el hallazgo De estos dos cuerpos Que estaba siendo Buscado Tanto Por sus familiares Y por los buzos De la marina Reitero Hace minutos Nada más Los cuerpos Fueron Traídos Aquí hasta el puerto Ya fueron reconocidos También plenamente Por sus familiares Así que Se confirma El deceso De estas dos personas Desaparecidas Reitero Alfredo Gabriel González Uvieta Y Arturo Daniel González Uvieta Luego de Llegar a la zona Emboscada Con el objetivo De distenderse De pasar un fin De semana Con los familiares Bueno Termina de esta Manera trágica Se confirma El deceso De ambos Y bueno De momento Vamos a guardar Nosotros La presencia Del ministerio Público Para el levantamiento Del cuerpo Y así también Del médico forense Alexis Isol Fuerte Una situación delicada Imagínate En esta época Siempre decimos Al Alexis Tener que pasar por esto Ver iniciando Un nuevo año Y perder a integrantes De la familia Arrancar así El año Cerrábamos Uno muy complicado En el tema De la cantidad De personas Que terminaban Ahogadas En aguas Del río Paraguay Río Paraná Y otros Afluentes Mucha gente Y a lo mejor Pueden enojarse Cuando hablamos De la inconsciencia Surca Aguas Sin las debidas Protecciones De hecho Existen Leyes Que establecen El hecho De que uno Debe subir Una embarcación Con toda La protección De vida Desde chalecos Salvavidas Hasta también Los salvavidas Aquellos Claro Circulares Los flotadores Los flotadores Los flotadores Penosa Y lamentablemente Esta ya Es la consecuencia De cierta Inconciencia Porque Se dice Que el agua Es traicionera Uno puede Saber nadar Uno puede Tener ciertas Destrezas A la hora De introducirse Al agua Pero Eso ya Depende De algunos Factores Como las Correntadas Los canales De agua Los pozos Existentes También En la arena Existen Muchos factores Que uno Debe tener En cuenta A la hora De ingresar Al río Y siempre Decimos Hay que tenerle Respeto Al agua Es una frase Trillada Una frase Que siempre Se utiliza Pero Hay que tomar Las medidas Las medidas De precaución Y teniendo En cuenta Que todos Tenemos Haceres queridos Que nos esperan En casa Para no tener Que lamentar Este terrible Desenlazo Muy fuerte La escena Desgarradora Sol De una Mamá Acariciando El cuerpo Sin vida No solo De un hijo Sino de dos Finalmente Familiares Que Que atraviesan Por esta situación Uno no le desea Absolutamente A nadie Creo Creo que Una situación Similar Es la Con Con la Con la Que nos Arrancábamos El año pasado También Es lo que ocurría En Villa Alles Por ejemplo Por recordar En esta misma época Del año El año pasado Cuando una mamá Y su hijito Desaparecieron En aguas del Paraguay En Villa Alles Así que Fue muy fuerte También Bien a mi memoria Esa escena Porque lastimosamente Cada año Iniciábamos Con Con episodios Muy similares Muy similares Por eso decimos Bueno esta situación Ocurrió en ese punto De la zona de limpio Natanel Que va a continuar En el lugar Y bueno Siempre Hasta que no se encuentre Se da como persona Desaparecida Ahora finalmente Bueno ya La familia Podrá Hacer la cristiana Sepultura Correspondiente Y despedir A sus seres queridos Es fuerte Realmente La situación Ahí Nata Exactamente Un clima Realmente Triste El que se percibió Acá Los familiares Llorando La madre O creo que es la abuela Acariciando al nieto Un escenario Bastante triste Que ocurre Luego de esta tragedia El hundimiento De un barco No tener en cuenta Las debidas precauciones Como el chaleco Salvavidas Inclusive Recordemos Que uno De los que estaba Dentro de este bote Terminó salvándose Porque se aferró Prácticamente Con toda su fuerza A una conservadora Mediante eso No estamos hablando De una tercera víctima Y eso también Recalcar el auxilio Que le dieron Los pescadores Rápidamente Y pudieron rescatar A seis De las personas Que se hundieron Con este bote Y bueno Dos lastimosamente Desaparecieron En las aguas Y más de 24 horas Después Son encontrados Así que En cualquier momento Van a realizar Ya levantamiento Del cuerpo Bueno Estamos atentos Nata Muchísimas gracias Por este reporte Reiteramos Finalmente Talleron A los hermanos Que habían fallecido Este fin de semana En aguas De esa zona Seis personas Pudieron ser rescatadas Tras este percance En las aguas Estas otras dos Lastimosamente Ya Bueno No corrieron Con la misma suerte No pudieron ser salvadas A tiempo Gracias Nata Muy amable A ver ¿Te pasó alguna vez Sol Que en medio Del sueño De repente Despertas Como Con falta de aire Y es desesperante Si me ha pasado A todos creo que en algún momento Nos pasó esa experiencia Bastante Es desesperante Ese puede ser un trastorno Y ya tiene Una clínica especializada Mira Me estoy enterando ahora Creo que Quien tiene más detalles Y nos va a explicar más Es Violeta González Quien ya está trabajando En vivo Vio nuevamente El saludo Gracias Sol Alexis Y bueno Vamos a hablar Un poco De todo esto Y también Verdad Conocer Realmente Cuáles son Algunos de estos Trastornos Pero ya les quiero mostrar Este es el consultorio Que fue instalado Acá en el hospital De clínicas Es el primero En esta especialidad Estamos hablando De los trastornos respiratorios Del sueño Es el primero En el sector público Según lo que nos informan También Y queremos que vean Un poco Esta es la primera parte Verdad Esto es De la cátedra Y servicio de neumología Y vamos a ingresar Al segundo consultorio En donde ya nos están esperando Tenemos paciente En camilla Tenemos a los profesionales Aquí también Bueno Para conocer un poco Sobre este servicio Lo que representa la inversión Y quienes van a poder Venir a consultar Vamos a saludar Primero al profesor Doctor Luis Montaner ¿Cómo le va doctor? ¿Qué tal? Muy buenos días Un placer Un placer Estamos de buenas noticias Estamos de inauguración Muy buenas noticias Estamos inaugurando El primer departamento De trastornos respiratorios Del sueño En el sector público Este departamento Va a cumplir Una importante función En diagnosticar Y tratar Este grupo De patologías Que abarcan Al síndrome De apnea obstructiva Del sueño Abarcan al síndrome De apnea central Del sueño Y síndrome De hipoventilación Alveolar El síndrome De apnea obstructiva Del sueño Es una patología Muy frecuente Abarca al 18% De la población Estamos hablando De una prevalencia Tan alta Como la diabetes Y que tiene Múltiples síntomas Es aquel paciente Que ronca Que está cansado Durante el día Que tiene trastornos En la memoria Está irritable Y es un paciente Que tiene complicaciones Cardiovasculares Como presión alta Riesgo de arritmias Cardiacas Infartos del corazón Derrames cerebrales O enfermedades Neurodegenerativas Como Parkinson Por lo tanto Tiene un importante Impacto en calidad De vida Y en salud Cardiovascular Y neurológica De ahí la importancia Del diagnóstico Precoz Y el tratamiento Precoz En este departamento Vamos a cumplir Ambos objetivos Porque vamos a hacer El diagnóstico Vamos a hacer Una pre-consulta Previa a un estudio Que se llama Polisomnografía O poligrafía respiratoria Que es lo que Estamos viendo aquí En donde durante Una noche Vamos a medir Diferentes variables Fisiológicas Como el flujo nasal El esfuerzo torácico La saturación de oxígeno El pulso La posición Y los ronquidos Con eso Vamos a establecer El índice de apnea Hipopnea por hora De cada paciente Vamos a establecer Su grado de severidad Vamos a hacer Un análisis Exoactivo Como estamos viendo En pantalla De su índice De apnea y hipopnea Y posteriormente Vamos a iniciar Un tratamiento Que el paciente Lo va a hacer En la casa Con presión positiva De aire Llamado CIPAP O BIPAP Con esto Vamos a eliminar Todos los eventos Respiratorios Y vamos a hacer Un seguimiento En consultorio monográfico De tratones respiratorios Del sueño Hasta que el paciente Esté totalmente Restablecido Tanto en su clínica Como en los valores Que estos equipos Van a ir guardando En la memoria interna Previamente A donde tenía Que acudir Un paciente Que tenía sospechas De este tipo De trastornos Como es el primer Departamento En el sector público Esto existía solamente En el ámbito privado Desde hace 20 años Esto se maneja En el ámbito privado Ahora estamos Dando el primer paso En el sector público Y el paciente Debe acudir A la cátedra De neumología Del hospital De clínicas Donde vamos a tener Un consultorio monográfico Específico De trastornos respiratorios Del sueño En donde vamos A llenar unos cuestionarios Previos Al estudio Unos cuestionarios Específicos De apnea del sueño Y luego ya fijamos La fecha del estudio El análisis posterior La entrega del resultado Y el seguimiento Ya con tratamiento ¿Esto tiene costo Para los pacientes Los interesados? Tendría un costo mínimo Que justamente Estamos discutiendo Los aranceles Pero será un costo Hospitalario mínimo O sea Ni compararlo Siquiera con el sector privado No, por supuesto ¿Cuántos van a estar Trabajando en este servicio En específico? Bueno Está la doctora Sonia Sánchez Que es una diplomada En sueño Yo soy el profesor Montaner Especialista En trastornos respiratorios Del sueño Está el licenciado Carlos Samaniego Que es el encargado De la conexión Durante la noche Y la permanencia Durante el estudio Toda la noche Con el paciente Donde va a valorar La calidad De las señales Y posteriormente Tanto la doctora Sonia Sánchez Como el que les habla Vamos a realizar El análisis Posterior De la poligrafía Vamos a corregir Los eventos Y emitir un informe Y también Nosotros dos La doctora Sonia Sánchez Y el que les habla Vamos a realizar La consulta Especializada En el tema Gracias doctor Muy amable Vamos a hablar También con el profesor Doctor Floriano Calderoli Para hablar un poco De lo que significa Esto a nivel inversión Como decíamos Estamos de buena noticia Estamos de inauguración Felicidades Gracias Desde luego Que es una inversión Y toda inversión Que va dirigida A nuestra población Es una inversión Que se valora En todo sentido Tal es así Que el hospital De clínica Y la facultad De ciencias médicas De la universidad Nacional de Asunción Ha puesto Todo su empeño Para conseguir Estos equipos ¿Verdad? Que son Digamos Equipos Que tienen Un costo Importante Para la realización Aparte de eso La organización Del lugar Donde estamos ahora Ha llevado Una inversión También importante Digamos Con apoyo Siempre De la facultad De ciencias médicas Del hospital De clínica De tal forma Que el día de mañana Esto pueda Generar No solamente Un servicio Sino que Una formación Integral Digamos De los estudiantes Y de los Residentes Que tienen Su formación Acá en un hospital Escuela Como es la facultad De ciencias médicas De la universidad Nacional de Asunción Bueno Por el momento Tenemos una cama Es decir Un paciente Por noche Un paciente Por noche Porque tiene Que tener La privacidad Digamos Como en su casa Como dormir En su cama De tal forma Que sea A la mañana Siguiente Pueda despertarse Tranquilamente Y irse a su casa Una vez Recolectado Todos los datos Que el profesor Montaner Y su equipo Lo van a analizar Pero me imagino Que también La idea El sueño Sería poder Agrandar Un poco Más Tener Un poco Más De camas También Con su Respectiva Privacidad Cada lugar Claro Eso va a depender Mucho Del equipo Del profesor Montaner Y con los estudios Que vamos a realizar A ver cuál es La prevalencia Y la incidencia De estos pacientes De tal forma Que lo podamos Agrandar Con el tiempo Bueno Hablemos un poco Sobre específicamente Bueno Ya nos explicaba También el doctor Todos los síntomas Pero hay mucha gente Que ronca Que tiene estos síntomas Y dice No pues yo soy así Nomás luego No porque tengo sobrepeso Y hay condiciones Que muchas veces Tienen que llamarnos La atención Entonces Invitarle a la gente A que aproveche el servicio A que venga a consultar Entonces también se tiene Bueno Se puede poner un alto En una situación Que también A peligra a los pacientes Desde luego Como lo está aplicando Muy bien el profesor Montaner Todos estos síntomas Que aparecen Ronquido Falta de sueño Cambio de carácter Etcétera Debe llamar la atención Especial En las personas Con obesidad Que están con un sobrepeso Y más bien con obesidad Que le produce Un ronquido Por la noche Hace que la pareja Tenga que separarse De una habitación A otra Y constituye también Un problema Digamos dentro De la pareja Que con la corrección Y con el diagnóstico Adecuado Eso puede llevar A una vida normal Y tampoco rinde La persona Si amanece cansado Permanece cansado Durante todo el día No hay trabajo No hay ejercicio físico Que se pueda realizar No hay trabajo físico Y también Hay que entender Que Imagínense ustedes Si este es un chofer De vehículo De larga distancia Y no está diagnosticado Incluso acá En la capital Verán los accidentes De tránsito Que pueden producir Amén De los Síntomas Que dijo el profesor Montaner De la hipertensión arterial Que muchas veces El paciente sigue Con su cardiólogo Todos los medicamentos Y no mejora La presión Por su apnea Del sueño Entonces Eso indicaría A la población En general Digamos Que debe acudir En lo posible Hacerse Una revisión médica Y llegar a un diagnóstico Precoz Gracias doctor Muy amable Bueno ahí está entonces También la invitación Hecha para los televidentes Para la ciudadanía En general Que puedan aprovechar Este servicio Verán que lo que siempre decimos Cuando hablamos De todo lo que sea Del sector público Lo que sea abierto A todo el público Hay que aprovechar Los espacios Hay que venir A hacer las consultas No hay que tenerle miedo Verán doctor Tal vez pueda significar Un proceso Un tratamiento Tal vez un poco largo Pero hay que hacerlo Sobre todo por la calidad De vida que uno Quiera alcanzar Totalmente Y siempre decimos El descanso Un buen descanso Tener las horas De sueño correspondientes Son los que finalmente Te dan la posibilidad De rendir bien Durante toda la jornada Entonces No dejemos de lado eso Si hay alguna complicación Preguntemos Consultemos Si está esto habilitado Ya Alexis Claro A partir de este momento También se vuelve fundamental Para todas aquellas personas Que hasta ahora No pueden diagnosticar Aquel famoso problema Del insomnio El que da vueltas El que de repente En base a alguna preocupación No puede dormir Les decimos Que puede haber una solución Existe un tratamiento Y ese ya está disponible Me encanta Me encanta La verdad que me parece Muy interesante Y creo que voy a estar pasando Por ahí Porque a más que uno A veces nos tocan Loches bastante complicadas Además puede ayudarnos A cuidarnos Las ojeritas Las bolsitas Complicado Vio ¿Uno puede ir nomás O tiene que sacar turno Anticipadamente? ¿Cómo es? Porque en serio Me parece súper interesante Vamos a preguntarle Ya nomás Profesor Doctor Acá Montaner También de nuevo ¿Esto cuándo? ¿A partir de cuándo Ya está operando? ¿Y hay que pedir turno? ¿Cómo existe? Sí Habrá que acercarse A la cátedra de neumología Verán ya Para pedir un turno Específicamente En el consultorio Del departamento De trastornos respiratorios Del sueño Que lo vamos a habilitar Inicialmente Tres veces por semana ¿Verdad? Y con la idea De iniciar Tres estudios semanales Para a corto plazo Hacerlo todas las noches Bueno ahí Eso es muy importante Sol Alexi Porque recuerden Que cada persona Tiene que dormir Una noche entera En la camilla Que estamos viendo Ahí donde está justamente Nuestro paciente Tiene que dormir Toda la noche Y a partir de allí Se hace el relevamiento De los síntomas De los datos Así mismo Es pasar una noche Acá en el Esto simula Simula una cama En el domicilio Es una cama hospitalaria Individual Verás un ambiente Sumamente silencioso Climatizado También hay que decirlo Climatizado Climatizado Es un ambiente silencioso Que tiene todos los requisitos Para un buen sueño ¿Verdad? Tratamos de reproducir Exactamente lo que ocurre En su casa Para poder captar Todas las buenas señales Fisiológicas necesarias Para un buen diagnóstico Bueno yo le veo Bastante cómodo A otro paciente Ahí No creo que se queje No, no Realmente la cama Es muy cómoda Y de eso se trata De reproducir Como le había dicho Lo que ocurre en la casa Porque necesitamos Un diagnóstico exacto Ahora Con respecto al Viste que hay mucha gente Que tiene diferentes posiciones Al dormir ¿Eso no hay problema ¿No hay problema o tiene que dormir Necesariamente así? No, no hay ningún problema El paciente puede adoptar La posición habitual De dormir Puede ponerse de costado Sin ningún problema Sin ningún problema Y no hay tampoco Límite me imagino Por el tipo de cama De por ejemplo O peso Porque si hablamos De pacientes con obesidad Es un dato Es una cama preparada Para pacientes con obesidad Sí Ahí está Sol, Alexi Creo que Sol le va a llamar Aparte de ir No más allá el turno O sea que sí Así que bueno Ya estoy al tanto de eso Vamos a pasar una noche En el hospital de clínicas Ver qué onda Si hay alguna situación Un poco Que no es regular Algo que pueda ser diagnosticado Exactamente ¿Usted duerme poco? Duermo poco Últimamente estoy descansando menos De lo que estaba realmente acostumbrada Es por eso que me parece algo interesante Por ahí hay que hacer un chequeo Y ver qué onda Yo cuando me acuesto en la cama Por lo general tumbo Yo no Solemos hacerlo muy tarde Yo doy Solemos hacerlo muy tarde Cuesta mucho, eh Bueno, interesante Gracias Violeta, muy amable A ustedes, hasta luego 10 de la mañana con 55 minutos Temperatura de 29 grados Se está nublando aparentemente Pero sí Vimos algunas nubes Pero acá sobre el techo De las casas asuncenas Observamos el resplandor del sol Así que Se pronostica una jornada calurosa Ya nos adelantaba Analiz Temperatura Según ya nos adelantaba Analiz En su reciente reporte Pero algo que puede ser Muy agradable Con este clima No es darse un paseo Porque esto ya va a ser frecuente Es comunicar ciudades A través de un ferry Evitas el tránsito Te evitas los semáforos Te evitas la histeria colectiva De otros conductores Y disfrutas De las aguas del río Paraguay De paso De paso Tener un lindo panorama Diego Oera está ahí Desde el lugar Nos va a comentar más detalles Diego, de nuevo el saludo De contigo Así es Muchas gracias El saludo nuevamente Para todos los compañeros Para toda la teleaudiencia Estamos acá El momento preciso En que recala El ferry Del Chaco Que llega Con una cantidad Importante de gente El primer día Mucha expectativa Y la expectativa Se puede materializar De esta manera Mucha gente que llega Que quiere realizar Este viaje Y después se van A realizar Otros circuitos Ahora El viaje Consiste en partir De Asunción Hasta Villa Halles Y también De Villa Halles Asunción Acá vamos a conversar brevemente con la señora Hola doña ¿Cómo le va? Muy buenos días Vos te vas al Bihuá Al Bihuá Y eso es lo que falta Un poquito de orden Decía Sí, orden aquí Porque primero Tienen que desembarcar Para luego embarcar Por la seguridad De los pasajeros Porque hay muchos niños Y hay personas De avanzada edad también Las ganas Y las expectativas Parece que nos gana La mano Sí, así parece Pero la urbanidad Ante todo Claro Mucha gente en el ferry Bastante ¿Vos no vas a usar el ferry? Mañana sí A las 6 y 20 Hoy llegó a las 6 y 28 Porque yo estuve En el club de Bihuá Y estuve firmando Todas las llegadas Pero lindo estaba Me gusta Espectacular ¿Su nombre cuál es señora? Mirta Quina María Gracias Mirta Muy amable Vamos a caminar Un poquitito acá con José Vamos a recorrer Mucha expectativa Y esa expectativa Se puede observar Precisamente con la gran cantidad De gente que se agolpa Aquí en el preciso punto Donde se realiza el ingreso Y el egreso también Donde arriba A esta hora de la mañana Claro que con algunos retrasos Probablemente Que forman parte De ese primer día De las expectativas Permisito Voy a pasar Voy a pasar Permiso Permiso Vamos a caminar un poquitito Vamos a bajarnos Estamos caminando acá Estamos bajando Esta mañana Arrancamos prácticamente De aquí Tipo 8 de la mañana Y ahora Ahora con mucha gente Hola señora Hola ¿Vas a viajar en el family? Sí, viajar Estoy muy emocionada ¿De dónde sos? La Asunción ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo te enteraste de todo esto? A través de Radio Ñanduti ¿Y te gustó la idea? Me encantó Y vinimos de toda la familia Ah, mira qué bueno ¿Villaalles? A Villaalles no vamos ¿De dónde se van a quedar Comeradito por ahí o...? Todavía no sé ¿Estás pensando? Estoy pensando Perfecto ¿Tu regalo es el rey Y entonces es el viaje? Y sí, posiblemente Que yo misma me pago ¿El auto regalo? El día al día Ella, Popona Hola señora ¿Cómo le va? Bien, amante A ver, comentanos Mucha expectativa, ¿verdad? Ay, sí Mucha expectativa Muy linda ¿De qué parte sos? Soy de Lambaré De Lambaré ¿Y te enteraste de... Sí De que hoy parte el ferry Estaba en la casa de mi prima Ajá Mi hermana Y entonces Ella me dijo Vamos a irnos Se pusieron en contacto Y ya están aquí ahora Sí, ya estamos acá Perfecto Estamos esperando ya Para subirnos Muy bien, muy bien Vamos a subirnos un poquito También nosotros, José Sobre todo para hacer Sí Nosotros podemos ver Para hablar con la gente Sí Claro que este Este primer día Este primer día Va a significar también Algunos tropiezos Probablemente En la parte de la organización Pero indudablemente Que cuando las expectativas Supera Y la cantidad de personas Que viene Para utilizar como medio De transporte Porque fíjate Alexis Son compañeros Que esto permite también Por ejemplo No solamente Trasladarse a Villa Ayer Sino dentro de poco También van a establecer Otro de los puntos De parada Donde va a poder amarrar Donde va a poder recalar Este ferry La zona de Piquetecue Por ejemplo Entonces eso va a permitir Que mucha gente Que tarda incluso una hora En horas picos Venir en su vehículo Lo pueden hacer Tranquilamente Con el ferry ¿Cuántos minutos? Y bueno Vamos a conocer un poquitito La experiencia De las señoras Hola señora Te puedo molestar Un ratito Tu nombre Miriam González ¿Qué tal el viaje? Excelente Ida y vuelta Espectacular Muy limpio ¿Adentro? Espectacular Una buena comunidad Climatizada Limpio Solamente la cantina No tenía mucho café A ver ¿Y cuánto tarda En ir y venir? Una hora cuarenta Más o menos Ida y vuelta Ida y vuelta No, ida Y a la vuelta Otra Una hora cuarenta Creo que a la vuelta Vinimos más rápido Da gusto el viaje Sí, da Excelente Recomendado Claro que sí Encantado Muy amable Bueno, a ver ¿Cómo se organiza aquí? Vamos a acercarnos también A uno de los gerentes Esta es la organización ¿Verdad? Porque acá se forma Se forma fila Tengo entendido Que es para el pago Vamos a acercarnos Vamos a escucharle un poquitito A Diego Mendieta Ha crecido mucho En lo que es Y la verdad La gente está muy contenta Más gente ya transportada En este primer día Este primer día Tuvimos en el primer viaje Cuarenta y Cuarenta y cinco En la ida para Villa Halles Treinta y seis Y ahora en la avenida Para acá Para Asunción Cuarenta y seis pasajeros O sea que Existosa esta primera experiencia La verdad Sí Uno tenía miedo De ver cuál era La aceptación del público Pero la verdad Que están todos muy contentos Y todos Requiriendo Más Diego con respecto A los automóviles Cuando los automóviles También van a poder Hacer ese traslado Los automóviles Van a poder hacer El traslado De Chacoí A Costanera Norte Cuando las instalaciones Estén Sean las adecuadas Para poder hacer El embarque y desembarque Entendemos que eso No va a tardar mucho Esperemos que no Pero no te puedo No puedo decir una fecha ¿Cuántas salidas y partidas Y cuánto ¿Cuál es la frecuencia? Hoy La frecuencia son Tres viajes diarios Tres viajes redondos diarios Gracias a Dios Bueno Lo que nos decía Diego Mendieta Él es gerente Tres viajes Ida y vuelta En el día Y acá Acá se forma la fila Tengo entendido Que es para el pago Y después uno ya puede ingresar Pero Indudablemente que Es una maravilla Tener una herramienta Un medio de transporte Que permita Que la gente también Pueda decidir A través de este sistema Trasladarse de punto a punto Y en esta ocasión De Asunción a Villa Halles A ver Vamos a acercarnos Solo que hay mucha gente En este momento A ver ¿Cuánto cuesta el pasaje Mi amigo? 11 mil señor 11 mil ¿Para chicos y grandes o...? Para chicos y grandes ¿Y acá se forma la fila? La fila La fila Que están en brazos Por ejemplo Nos pagan Pero Una vez que ella Están acompañando Con su mamá Van a ocupar un asiento Y por eso Se le está cobrando 15 mil también ¿Sí? Dale señor No queremos Ponectar demasiado Porque Ustedes verán Que hay mujeres Hay señoras De todas las edades Que están queriendo También aquí Ingresar Para poder Subir de esta manera Ahora Vamos a subir con José Vamos a hacer un recorrido Señora ¿Voy ya volviste? Sí, estoy volviendo ahora ¿Qué tal el viaje? Súper bien ¿Te fuiste con el...? Con mi nieta y con mi marido Sí ¿Qué tal? Y justo Y usted te le dijo Vamos a hacer la gusto Sí Villa Ayer y luego Asunción nuevamente No, ahora me voy a viaje Ahora vos te vas Sí ¿Pero ya viniste O de aquellos lados Con el ferry? Sí, sí ¿A la mañana tempranito? Con el de las 8 y media Ah, ya vino Clavado llega Sí, sí ¿Tu nombre cuál es? Nena Gracias doña Nena Muy amable Acá con la beba preciosa Está recorriendo el ferry Ustedes verán Por la cantidad de gente Nomás podemos colegir Que el resultado óptimo En el sentido de tener buena cantidad de gente A esta hora de la mañana Esto se está llenando Y hay más gente incluso Que de a poquito va subiendo Yo estimo que Para este mediodía Porque la partida se da en minutos más Esto se va a llenar Bueno, vamos a subirnos con José Para echar un vistazo Tanto al puerto de Asunción La bahía de los Carios Como también De esa manera Conocer un poco las instalaciones Va ese padón Para mí Y gusto a Vico la viaje Y gusto a Vico la viaje A Coña Oye, también Ahí cómodo Sí Ahí está Hola señora ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo está el viaje? Muy bien, súper bien Muy bueno Sí, excelente Muy cómodo Que tengan buen retorno Ahí están bajando Falta un poquito más agua Falta agua Dice, bueno Y son detalles que probablemente Se irán ajustando Vamos a la prueba ¿Ustedes saben cuál es la prueba? No ¿Cuál es? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la prueba? Yo no tengo idea La prueba es Y bueno Busquen porque yo tampoco Y ahora parece que ¿Sabes qué pasa acá? A partir de hoy Diego, yo pensé que vos sabías No, ¿qué voy a saber yo? A ver Sol A Lacey ¿Sabes qué? A partir de hoy Ya vamos a hablar La poa La propa A vavor A estribor La proa Y la popa ¿Dónde da? Después vamos a hablar A vavor Y estribor ¿Tripulación? Vamos a hablar de recalar De amarrar Y de fondear Y de términos técnicos De la marina Que no utilizábamos mucho En nuestro país Pero ahora vamos a A congraciarnos con estas palabras Precisamente por eso ¿Verdad? Porque vamos a familiarizarnos Con algo Que hacía falta Como medio Tener varias alternativas Que es lo que la gente buscaba Eso estábamos diciendo Nosotros Diego Con Alexi Que haya varias opciones Que tengamos Para todas las posibilidades Cuando falta Y el que se queja Igual nomás Pero la idea es Que bueno Que haya agilidad Y que podamos trasladarnos De diferentes maneras ¿Verdad? Ahora Como siempre Se trata de buscar Un punto de cuestionamiento Diego Creo que ese acceso Al puerto Está quedando chico A juzgar por la cantidad De personas Que van a requerir Este servicio Debería de adaptarse Aún más Una reconversión No vendría mal Sí Alexi Te pido disculpas Y le pido A la parte técnica Si me pueden levantar El audio Porque Acá con el sonido Del río Con el sonido Del motor Del ferry Cuesta mucho Comprender A menos lo que ustedes Me dicen Se entiende Pero no comprendí La pregunta Alexi No te decía Que Se destaca Lo positivo De la puesta En funcionamiento Del ferry Pero Se tendría que Reacondicionar El acceso Que tiene el puerto Queda como chico Totalmente Alexi Es lo que decía Es lo que yo le planteaba A Diego recién A Diego Mendieta Que es el El gerente general Resulta que esto Está pensado Para personas Y para vehículos Y fíjate Que el puerto Solamente está preparado Para personas Estamos hablando Del principal puerto De la capital De la república Del Paraguay Esto debía estar Preparado Y pensado Es decir Primero pensado Y luego preparado Pero bueno Ahora me dicen Que si se va a preparar Y están aguardando Eso Porque la idea Es que vos Alexi O Sol Quieran trasladarse A otro punto Y el tráfico Está infernal Por ejemplo En los días de marzo O cuando comiencen Las actividades escolares Entonces uno tenga La alternativa De subirse Su vehículo En este ferry Y poder irse a Villaalle O a otro punto Como Piquetejuez Que va dentro de poco También formar parte Del itinerario Del viaje del ferry Totalmente Pero mirá que vista Quiero decir una más Diego que ahí Así con ese fondo Del otro fondo Tendrían que enfocarte ¿Verdad? Porque ahí se ve el puerto Que está medio No está muy lindo ¿Verdad? Vamos a ver Vamos a ver Por supuesto Es espectacular A ver Vos sabés que Para ver la fotografía Ahí está El sol a esta hora Es impresionante Acá en la En la Bahía de Asunción Hola señora ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Su nombre? Rosana Rosana ¿Te vas a Villa Galles? Sí Para un paseo ¿Cómo te enteraste? ¿Te enteraste por los medios De todo esto? Sí Por el Facebook ¿Y te gustó la idea? Sí Muchísimo ¿Te parece lindo? Sí Es espectacular Que tenga buen viaje Muy amable Muy amable Así la gente Acá también la amiga Está ya a su lado Bueno Vamos a entrar en la parte De personas Ahí va Acá ya un tanto A ver Ahí le doy la manito A José Adelante José Por favor Bueno y aquí Ya estamos en la La zona de De pasajeros ¿Verdad? Ay que lindo Zona de pasajeros Me explicaba Diego 88 personas Pueden ir sentadas Voy a acercarme nuevamente a él Para corroborar ese dato 88 personas eran Diego Correcto 88 personas sentadas Sentadas Salón climatizado Con Bueno Servicio de cantina Tiene Servicios sanitarios Y Conexión internet Abierta Abierta Si le da un clic Y ya está Ya está Perfecto Gracias Diego Muy amable Le estamos molestando Bastante hoy a Diego Porque nos explica De a poco Y paso a paso En este recorrido Acá están las hermosas Señoras también Que van a hacer Este viaje Los chicos Que nos faltan Pero fíjense Una Una Miren lo que es Esta zona Tiene un Prácticamente Un cristal Que permite Observar todo Una vista panorámica Realmente Hay que felicitar Esta iniciativa Que comienza con esto Pero ojalá que Dentro de poco Tengamos también Otras alternativas De medio de transporte Y que uno decida Si me quiero ir en metro Si quiero irme en colectivo Si quiero irme en ferry Si quiero irme en ferrocarril Si quiero irme en tren a gasoil Como otros países También lo ofrece ¿Verdad? Yo vine a este parado Diego ¿Tu nombre cuál es? Yo soy de Villalle María Julia Renau María Julia ¿Cómo te va? Muy bien ¿Este es tu primer viaje? Mi primer viaje Yo soy de Villalle Atájamelo un ratito María Julia Permítimelo A ver Ese es su salvavidas Yo Diego Mi hija se va a reír Pero este está bien No Este hay que tener Para que no se caiga El fideo se le dice Pero es Es un salvavidas Sí Y dice que Fuiste su compañero Estudiando inglés ¿Inglés? Sí Y se porta para bien Ingrid Súper Qué gusto Qué gusto Primer viaje No sé Primer viaje Porque hace rato Era oscurísimo Y cinco menos cuarto Tenía que salir ¿No te da miedo el agua? No Por eso ya traje el agua ¿Aseguramos que ya lo había? Yo soy en FISA En la pileta Yo soy el grupo De la tercera edad De FISA O sea que vos sabés nadar ¿Vos sabés nadar luego? Sé nadar luego No sé No vas a tener miedo el agua No Porque cuando Éramos chicas Vivíamos A dos horas de Villa Ayer Sí Y el campo de mi papá Lindo por el río verde Y me costó nadar Porque yo veía a mi hermanito De dos años Y ya nadaba Y yo que tenía catorce todavía Y antes era así Y entonces procuré Procuré Y sé nadar Y ahora ya sabés nadar Está listo Pero asegura ya Con el salvavidas Por la duda Porque nosotros hacemos ejercicio Ahora hacemos en FISA Pero en marzo En los primeros días de marzo Ya hacemos en el banco central En la pileta de ahí Esa pileta olímpica Sí señor Ahí entramos Ahí vamos a entrar en competencia Muy más Sí Vamos Estilo libre ¿Cuál es lo que más te gusta? No, tiro libre yo no hago No, 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 no No te dije tiro libre Estilo libre Espalda Pecho ¿Qué es lo que más te gusta? Libre, libre Entonces este desafío Ah bueno Sí, cuéntame No hay problema Ahí está, perfecto Diego, Diego, Diego Decime, decime Sistema Nacional de Televisión A la pinta Vamos a llevar para nuestra relatora Esta señora Así mismo me gusta O sea que hace rato Ella me está pidiendo regalos Pero le vamos a llevar Vamos Ella es contratada Sí señora Mi hija me comentó anoche Porque se fue a la costanera Ya de mía Ayer pues me dijo Y yo le dije Bueno Ese es mi reye Y ahora ya estoy acá Ya está Vos sabés que se hicieron de reyes Con este regalo del viajecito A ver, vamos a preguntar Si podemos subir más arriba Tiene un nivel más Pero muy interesante Y ahí vamos a echar la vista De esta bahía tan hermosa Que caracteriza al río Paraguay Y que ya da ese puerto natural Que es la bahía de Asunción Diego Acá vamos a llegar a Sí Nos están escribiendo Porque mucha gente Ahora se está sumando a la transmisión Y nos preguntan por los horarios ¿Será que nos podrías reiterar rápidamente? Porque hay algunos que están Ahora Percatándose de esto Se están conectando Sí Sí Ahora Vamos a subirnos Vamos a subirnos un poquitito Vamos a subirnos un nivel más Te veo los horarios Tengo a mano Mientras mostramos Nos subimos Y de esa manera También compartimos con la gente Porque la vista es impresionante Qué bello A medida que subís ¿Cómo andamos? Es todo más importante Este es un nivel más alto ya Este es un nivel más alto Pero impresionante La vista Y acá ya estamos en zona de Donde está el capitán Ahí se puede observar Una belleza Mucha tecnología Se ve la combinación perfecta Del modernismo La tecnología La herramienta que necesitábamos Y de esa manera también Eso nos permite Conocer un poco más Sobre este medio Que va a ser una alternativa Para mucha gente Porque mucha gente va a utilizar Bueno, a ver ¿Qué dice? Como dato principal Rápidamente nomás Sí Dos viajes Es decir 8 y 50 Y a las 16, 15 De lunes a viernes Con un costo de 15 mil guaraníes 8, 50 Y 16, 15 Pero aparentemente Se le añadió Uno más Para de esa manera Completar Los tres viajes Que van a realizar Bueno, ese dato Vamos a corroborar Entonces Para que tengan así Exacto el dato Pero acá está la vista Bahía de Asunción Esta imagen que tenemos Es la Oficina de la Administración Nacional De Navegación y Puerto Donde es precisamente Donde rescala El ferry Y posteriormente El catamarán El otro amarre Lo realiza En zona de Villa Ayes Realmente Impresionante Impresiona Tres niveles Una Una combinación exacta De medio alternativo Con la tecnología El modernismo Que se necesita Vos te subís Por ejemplo Y tenés wifi Eso nos explicaban Muy bien Y esto me imagino Que va a ser Una buena alternativa Para la gente De esa zona De la zona norte Del país Del Chaco paraguayo Conecta de manera rápida Acá estamos recorriendo ¿Qué tal amigo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Viajas O sos parte de la tripulación? Soy parte de la tripulación ¿Cuáles son los horarios Que tiene ahora? Y Tres veces por día Vas Vas a navegar Y creo que el último Es a las 4 de la tarde A ver Estábamos preguntando Vamos a acercarnos Un poquitito más acá ¿Tu nombre cuál es? Enzo Enzo Bueno ¿Cuál es la proa? La proa es enfrente Siempre del barco La proa es atrás A vavor y estribor A vavor Siempre mirando de frente Tienes a tu derecha El estribor Mirando de frente A la derecha del estribor Y a la izquierda A vavor Así ¿Cómo se llama El volante Que tiene el barco? Timón Timón Ahí está El que va al mando Es el capitán 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 Cuando uno Encalla o amarra Encalla o amarra Prácticamente Atracado Puede ser Una forma De no eliminarla Como antes No estábamos acostumbrados A esto Enzo Entonces Para ir acostumbrando Ya la gente De lo que vamos a hablar Todos los días Gracias Enzo ¿En qué parte vos estás? Soy jefe de máquina Jefe de máquina Controla todo lo que sea El motor Maquinaria Parte de ¿Cómo te voy a explicar? Lo que viene a hacer Parte de electricidad Completo Exigente del trabajo Sí Pero tenemos que estar atentos Gracias Enzo Muy amable Enzo Nos ayuda también A comprender un poquitito Perfecto Y acá vemos también Como el sistema De salvavidas Controlando todo Es decir Una empresa Que observa Todos los detalles Todos los pormenores Que nos permite Realmente hoy Tener esta alternativa De comunicación Enzo me decía De otra empresa Ah de otra empresa Perfecto Perfecto Estamos observando Ellos también Ahí está Perfecto Ahí nos explica Eso también Una linda experiencia Gracias Diego No una novedad Impresionante La fila de gente Acaba perando No Qué lindo sería Y salga bandera Cerro Porteño Ahí arriba Ondeando A lo largo Del río Paraguay Sí Pero Pero ese muestreo Hace rato No salió más Vamos a ir mejorando Mañana vamos a inventar otro Sí, sí Vamos a intentar Vamos a inventar otro mañana Sí, sí Un abrazo Diego Gracias Diego Recorriendo Primer día de Ferri Escuché 15 mil guaraníes Era justamente el servicio Creo que para niños También para personas adultas Así que un Un lindo Un lindo recorrido Y una nueva experiencia Son tres viajes al día Al día Pero yo creo que será modificado Esto con el correr de los días Porque además de representar Ahora mismo Un atractivo turístico Ya representa Y esto será así Más adelante Una verdadera vía de comunicación Con la capital Muy práctico Porque la gente quiere evitar El tráfico El tránsito Que es estresante Si bien tiene Cierto costo Uno podrá ir adaptándose A estos A los precios Por lo menos Uno o dos Deseas a la semana Darse el gusto De llegar a Asunción Succando aguas Del río Paraguay Sin el tránsito Bueno Nosotros seguimos avanzando Once de la mañana Veinticuatro minutos ¿Qué tenemos ahora? 31 grados de temperatura A ver si el señor Derlis Ojeda Troche Me ayuda con la memoria Porque Annalise Te va a contar Cómo te vas a poner Más linda A ver A ver Annalise Contame Gracias Gracias.